Y aquí estamos con la protagonista, listos ya para disfrutar con ustedes de lo que será el gran partido entre los gigantes de Guayana y el equipo de los bucaneros de La Guaira. Al fondo, ya esto está calentando, se está preparando. Allá están los gigantes de Guayana, que traen un trabuco listo para lo que va a ser el partido de hoy. Es la tropa que dirige Carlos Gil, uno de los entrenadores más ganadores en la historia del balonceto venezolano. Y en esta esquina estará Néstor Salazar, porque el equipo de La Guaira le trae gratas sorpresas, cambios interesantes en lo que será uno de los partidos más emocionantes, más vibrantes de este torneo. Vamos a darle la bienvenida a nuestros analistas Darwin, Manuel Silvera y Pablo Machado. Buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes, Alvis, y buenas tardes a la familia del balonceto y del deporte general en nuestro país. Luis, un verdadero placer estar acá en la última fecha de lo que significan los cuartos de final en esta naciente Superliga de Balonceto. Gigantes de Guayana, Bucaneros de La Guaira, serie empatada a uno y que culmina la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Pablo. Muy buenas tardes, Darwin. Sí, una serie que ha sido, bueno, todo lo que esperábamos. De verdad, el primer partido fue para el equipo de Bucaneros, el segundo para el equipo de Gigantes de Guayana. Hemos visto un contraste en el juego, en el primer partido por parte de Bucaneros, lo que fue el juego interior, el poderío que pudo ejercer Miguel Marriaga, Giovanni Díaz y Tulio Cobos. Y en el segundo partido fue el buen tiro, el buen acierto desde la línea de tres puntos por parte del equipo de Gigantes de Guayana y la gran actuación que tuvo Eikson Figueroa. El ajuste en la defensa y como bien comenta Pablo, Eikson Figueroa viniendo desde el banquillo para contribuir hasta con 20 puntos y ser el líder de esa segunda unidad que le puso nombre a un segundo juego muy, muy interesante y bien fuerte. Ahora bien, ¿qué va a pasar hoy? ¿Será que Néstor Salazar podrá tener la posibilidad de llevar nuevamente el juego interior a su terreno dentro de sus facultades y con la capacidad de hacerse con este juego? ¿O será entonces Carlos Gil quien tenga las armas necesarias para poder llevarse una serie que desde el principio se antojaba así de pareja como hacía? Sí, una serie muy, muy pareja. De verdad que así lo esperábamos el equipo de Gigantes de Guayana con un Álvaro Arias que en el primer partido estuvo en fuego con 16 puntos, anotando esos tiros desde la línea de tres puntos. Y bueno, también hay que reconocer el juego interno por parte del equipo de Bucaneros de la Guayana con Tulio Cobos que vino desde el banco con 15 puntos y 12 rebotes. De verdad que ha sido un factor muy importante en el devenir del equipo de Bucaneros de la Guayana. Miguel Bolívar, por lo tanto, en ese primer partido no pudo tener tanta actuación. Fue algo anulado debido a que se metió en problemas de falta. Bueno, vamos a ver cómo pueden lograr ese balance el día de hoy para mantener a Miguel Bolívar en la cancha y así poder presenciar ese duelo entre Marriaga y Bolívar que tanto nos llama la atención. El hecho de no contar con Miguel Bolívar signó definitivamente lo que era el plan de juego por parte de Carlos Gil. De inmediato sintió esa ventaja. Néstor Salazar la percibió cuando ya tenemos los resultados el día de ayer. Broncos cayendo de manera realmente dramática por momentos. 63 por 67 contra Espartans. Así el equipo espartano pone su nombre en instancia de semifinales y supersónicos. Terminó venciendo en tiempo de estar en otro juego no menos dramático y de un final realmente insospechado por momentos. 69-62 ante Centauros de Portuguesa, sobre todo si contrastamos lo que fue el nivel del juego uno de esa serie contra el otro. Allí tenemos lo que son los emparejamientos. En la parte superior ya está saldada Espartans sobre Broncos y Gladiadores sobre Guayqueríes. Y las que se estarán dirimiendo la tarde del día de hoy. Luego a continuación Gigantes contra Bucaneros y posteriormente tendremos el Centauros Supersonics. Bueno, nada más y nada menos que dos juegos, tres para definir el pase a la siguiente semifinal. A continuación Gigantes de Guayana contra Bucaneros de La Guaira. Y luego a las siete y media de la noche Centauros de Portuguesa contra Supersonics de Miranda. Ambos juegos van a sacar chispas. Aquí nadie quiere irse para su casa. Cuando recordamos aquel primer juego, igualmente le damos papel preponderante a los jugadores que tienen que venir del banquillo a sustituir la ausencia de Miguel Bolívar por falta. Mucha inteligencia y el hecho de tener a tres jugadores propios de la posición interna en Miguel Marriaga, Giovanni Díaz y Tulio Cobo por parte de Bucaneros les permitió conseguir, recordamos en números, 39 puntos y 33 rebotes. Exactamente. En ese tridente para un promedio de 13 y 11 para los tres. Así que así es muy difícil contrarrestar. Claro, es que prevaleció mucho también el físico de los jugadores de Bucaneros de La Guaira. Estamos hablando de un Miguel Marriaga que mide 2,8 metros. Estamos hablando también de un Giovanni Díaz que mide alrededor de 2,3 metros con muy buenos movimientos en el poste y con un físico bastante apreciable, muy fuerte cuando la toma cercano al aro. Y Tulio Cobo que sabemos, bueno, por algo le dicen el tractor. Cuando vemos ya por parte del equipo de Gigantes de Guayana tienes a Miguel Bolívar que es un jugador bastante alto y fornido, pero de ahí en adelante bajamos a una serie de puestos cuatro un poco característicos de lo que son el baloncesto venezolano. En Gregorio Curbelo, en Albert Arias que pueden poner la pelota en el suelo, pueden lanzar de afuera, pero contrarrestar ese poderío físico cercano al aro es bastante difícil. E incluso vimos aquel pareo defensivo totalmente desfavorable para el conjunto de Gigantes de Guayana, teniendo el hijo Almanza, quien recién llega a la disciplina de Carlos Gil de estar con titanes a Barranquilla en el baloncesto colombiano, quien es un jugador con biotipo de puesto tres, pero que a veces se ve en la necesidad de utilizarle en la pintura, pareado con Giovanni Díaz y Giovanni Díaz le soco muchísimo provecho a eso. Fíjate, a mí, bueno, también en ese emparejamiento en los internos, bueno, también hay que utilizar las armas que tienes y sacar, tratar de sacar fuera de la zona a Miguel Marriaga, a Giovanni Díaz y a Tulio Cobos, pero fíjate, el factor X para mí yo creo que puede ser, o sea, si se decanta a favor de Gigantes de Guayana, tendrá mucho que ver con la reacción que pueda tener un jugador como Fernando Lucena, un jugador que les abre la cancha muchísimo con el tiro de tres, en el cual no ha podido destacarse de igual manera como lo hizo durante la temporada regular. También recordemos que hay defensores perimetrales apreciables en Bucaneros de la Guayana, Joshua Palacio, Emiro Hernández, Jorge Rondón, que llega como refuerzo y también tiene extremidades muy largas, que cubre mucho las líneas de pase, y el mismo César García, que se ha reencontrado con el triple, pero que defensivamente hablando también, estando en forma, es bastante complicado. Bueno, sí, sabíamos que César iba a regresar en cualquier momento, fue cuestión de unos ajustes de algunos partidos, pero ya está jugando ese nivel y tampoco olvidemos a Arianna Mundaray, que viene con una confianza enorme viniendo de esa ventana con la selección de Venezuela, jugador joven, con unas extremidades bastante largas y que puede abarcar mucho espacio, en la defensa. Incluso reconociendo que Gigantes en ese segundo juego estuvo dominando por momentos a placer, cuando Bucaneros vuelve al juego, quien les trae en buena parte es Amundaray, e inclusive recordamos un triple que pone el juego solamente por una posesión, por allá, en el costado izquierdo a 45 grados, con una frialdad propia de un jugador experimentado y este muchacho apenas está comenzando en todo esto. Allí vemos al profesor Carlos Gil, quien está secundado por Fernando Ortega y José Cheo Ramos, allí en la dirección técnica del equipo Colosso del Sur. Bueno, y definitivamente algo tampoco que estuvo en los planes de juego fueron los 22 puntos de Edson Figueroa, de verdad, demostrando una calma para poder jugar bajo presión en todo momento. O sea, de verdad que me pareció muy encomiable por parte de él que le haya podido brindar esa tranquilidad a su equipo y darle esos puntos que tanto necesitaban desde el perímetro. Como bien lo comentas, Pablo, no se esperaba una contribución ofensiva tan amplia por parte de Edson Figueroa. Lo traen de Cangrejeros de Monagas, era el base backup de Amos Acosta y allá daba control, Amos Acosta un jugador muy vertical y cuando necesitaba a Jorge Arrieta que se controlara el juego, trae Edson Figueroa. Lo traen con esa función, pero definitivamente que pueda contribuir en ofensiva de la manera que lo hizo va a ser un factor preponderante. Aficionados al baloncesto, bienvenidos. Bienvenidos a la isla de Margarita. La Superliga presenta este encuentro de cuartos de final decisivo entre los gigantes de Guayana y los bucaneros de La Guaira. Quien gane este partido estará en serie semifinal y ha sido realmente uno de los más emocionantes eventos que se han vivido acá en la burbuja de la Asunción. Ahí vemos calentando al conjunto de La Guaira, dirigido por Néstor Salazar, un verdadero trabuco del baloncesto y que vienen dispuestos a liquidar esto hoy. Pero los gigantes de Guayana con Carlos Gil dieron una gran demostración en el encuentro pasado. Allí lo tienen en pantalla de la Superliga y realmente esto va a estar espectacular. Un gran duelo del baloncesto venezolano. Carlos Gil contra Néstor Salazar. Gigante de Guayana contra Bucaneros de La Guaira. La Superliga TV da la bienvenida a nuestro aliado Benevisión. Hoy tu emoción con el baloncesto. Desde Margarita, tu emoción, Benevisión, baloncesto. Vamos a jugar baloncesto para toda Venezuela. Igualmente queremos dar la bienvenida a la señal del canal FIBA, a través de la cual ustedes pueden disfrutar lo mejor de este partido. Vamos ya con la antesala y primeros comentarios de nuestros analistas. Los profesores Darwin, Manuel Silvera y Pablo Machado. Muy buenas tardes, Darwin. Muy buenas tardes, Darwin. Por supuesto, toda la gente que nos sintoniza. Pablo, igualmente para ti. Un gigante Bucaneros, juego 3, con pronóstico realmente reservado. Allí tenemos los resultados del día de ayer. Broncos cayendo ante Spartans, 63 por 67. Esto le otorga la serie al conjunto espartano, que inscribe su nombre en instancias de semifinales. En supersónicos a segunda hora, igualó en tiempo extra. Prórroga contra Centauros de Portuguesa, 69 por 72. Allí tenemos cómo van las series. Las dos, en la parte de arriba, ya saltadas, Spartans y Gladiadores, en instancias de semifinales. Y hoy se dirimen las que están en la parte inferior. Centauros supersónicos y Gigantes Bucaneros, que es el juego que nos atañe en este momento. Sí, dos series, dos juegos bastante interesantes que tenemos el día de hoy. Comenzando con este Gigantes contra Bucaneros y a continuación, supersónicos de Miranda contra Centauros de Portuguesa. Dos partidos bastante emocionantes porque hemos llegado a esa última instancia, tal como se esperaba, de estos conjuntos que fueron conformados de gran manera para poder avanzar en la postemporada y luchar por el campeonato. Aquí nadie se quiere quedar fuera. Tenemos a Carlos Gil, uno de los técnicos más ganadores de la historia de nuestro baloncesto rentado, enfrentándose al más ganador de la historia del baloncesto rentado como Néstor Salazar. La verdad que es un encuentro de todo dar, con una mezcla de experiencia y juventud bastante buena en ambos equipos. Y bueno, lo que es el poderío físico de Bucaneros de la Guaira internamente y el juego perimetral que tiene el equipo de Gigantes Guayana. Un contraste muy interesante para este encuentro. Allí está la presentación de Gigantes de Guayana. Un punto a ser resaltado que no es menor. La manera en la cual se han reforzado estos dos equipos en el draft de sustituciones posterior a la ronda regular. A Bucaneros llegaron Jorge Rondón y Tulio Cobos. Imagínense lo que ha contribuido Tulio Cobos desde que llegó. Pero Jorge Rondón igualmente en el aspecto defensivo ha sido vital. Y por parte del conjunto del sur del país llegaron Gregory Curbelo, uno de los mejores sexto hombres durante la temporada de la ronda regular acá en la Superliga. Vino de Llaneros de Guarico e igualmente Edinson Figueroa que vino de Cangrejeros de Monagas. Bueno, Edinson Figueroa, Luis Almanza que acaba de llegar también por parte, viniendo de la Liga Colombiana. Y ahora vamos a escuchar las gloriosas notas de nuestro himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. El himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. El himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. El himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. El himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Cuando vemos aquí la plantilla de gigantes de Guayana que tiene a Edinson Figueroa, Howard Polanco, Gregory Curbelo, José Vargas, Luis Almanza, Irving Núñez, Carlos Gaspón, Alveraria, Fernando Lucena, Douglas Rondón, Miguel Bolivar y Luis Duarte. El cinco titular, José Vargas, Fernando Lucena, Douglas Rondón haciendo de piloto Miguel Bolivar de Pivo, Luis Duarte de puesto tres y Miguel Bolivar y Fernando Lucena de puesto dos. Carlos Gil, el director técnico del conjunto guayanés, aquí vemos uno de los grandes técnicos, de los más laureados de nuestro baloncesto. La que ha tenido una fantástica primera Superliga de baloncesto. Cuando vamos ahora con el equipo de Bucaneros de la Guaira. Jorge Rondón, Hélder Jiménez, Irving Heredia, Joandri Mendoza, Amir Hernández, Arianna Mundaray, Eduardo Díaz, Giovanni Díaz, Miguel Marriaga, César García, Tulio Cobos, Yochor Palacios, dirigidos por el profesor Néstor Salazar. El cinco abridor estará conformado por Yochor Palacios en la base, César García como escolta, Hélder Jiménez, alero lanzador, como ala pivot Giovanni Díaz, y en el centro, como puesto cinco, Miguel Ángel Marriaga. Y vemos a Néstor Salazar, secundado por el profesor Iván Torres y José Dos Santos. Quienes son los que conforman el cuerpo técnico del equipo del litoral. Ya terminan. Iban justamente a ese punto. Pablo, amigo que nos sintonizan, por momentos se pensaba que Aynson Figueroa podía venir en el cinco abridor. Era mucho lo que se rumoraba en el ambiente posterior a ese gran juego que tuvo. Carlos Gil no cayó en eso. Le dejó como líder de la segunda unidad, porque sabe que viniendo del banquillo le dio resultados. ¿Por qué alterar la composición del cinco abridor? Sí, exactamente. También ese era el rol que tenía cuando estaba en el equipo de cangrejeros de Monagas. Así que se convierte en ese revulsivo viniendo de la banca para el equipo gigante de Guayana, como lo fue el día de ayer. Todo el mundo aquí pendiente de lo que va a suceder en este gran partido, gran encuentro de baloncesto. ¿Verdad que Néstor Salazar dando los últimos detalles a su equipo? Ya los jugadores en el tabloncillo. Así que prácticamente inminente el comienzo de este Bucaneros Gigantes de Guayana. La descripción en la voz de Alvis Cedeño. Vamos ya con la acción y los detalles de este partido. Bucaneros de la Guayana contra Gigantes de Guayana. Decide un semifinalista. Este encuentro que llega a ustedes a través de Superliga TV, Benevisión y el canal de la FIBA. La señal del baloncesto. Pelota arriba, gana el equipo de la Guayana. Primer ataque en este encuentro vibrante. Gigantes contra Bucaneros. Jocho Alparacio maneja la bola. Va rápidamente el pivot con Giovanni Díaz. Se acomoda contra Miguel Bolívar. Ataque el aro. Remata. Atento. Hélder Jiménez y pone la primera canasta. Formación de cuatro perimetrales y solamente un pivot por parte de Gigantes de Guayana. De inmediato fue al cambio de marca a Néstor Salazar. Balón suelto. La pelea y la gana el equipo de Gigantes. El capitán Vargas maneja la bola. Barriaga va a la marcación dándole espacio. El tiro de tres. Gana la pelota Giovanni Díaz. Conecta para la salida con Jocho Alparacio. Que ya la pone en territorio ofensivo. Jocho Alparacio. Le pone velocidad. Intenta quitarse la marca. Viene a apoyar a Hélder Jiménez. Tira de tres. La pelea Giovanni Díaz con Miguel Bolívar. Bola afuera. Va a ser para los Gigantes de Guayana. Una secuencia de dos cortinas. En la primera Miguel Libera y Giovanni Díaz. Va contra Miguel Bolívar. Pero una segunda cortina le lleva con Luis Duarte. No termina ubicándole la base de Bucanero de la Guayra. Tenía una buena chance allí. Tenemos el ataque por el equipo de los Gigantes. Maneja el rondón. Se apoya en cortina de Vargas. Busca por la pintada. Sigue. Ataque el aro. La pelea por el rebote. La gana Gigantes. Vargas. Conecta con duro el rondón. Rota por la izquierda. Ahí está Fernando Lucena. Va al pivot. Miguel Bolívar. Arranca. Ataque el aro. Lo bloquea Marriaga. Qué defensa por parte de Miguel Marriaga. En esa ocasión Bolívar lo ataca rápidamente. Pero no logra zafarse de los brazos de Miguel Marriaga. Giovanni. Enfintea. Atenaro. Bandeja y dos. Para el equipo de los Bucaneros. Interesante esa variante. Giovanni Díaz puede atacar de frente al aro. Y quien le está defendiendo es José Vargas. El ataque del equipo Gigantes. Tiro de tres. No llega Duarte. Se queda con la pelota Bucanero. Se decide un semifinalista entre Bucaneros y Gigantes. Jocho repone velocidad. Al pique para Giovanni Díaz. Va a la marcación Vargas. Córtase la pelota Jiménez. Ataque el aro. El rebote alto. No domina Duarte. Conecta para la salida con Douglas Rondón. Cortina de Bolívar. Consigue la pintada. Tiene que reversar Vargas. No espera Giovanni Díaz. Se le fue. Flotadora. Y dos. Qué rebote por parte de Luis Duarte. Ahí el grillito Vargas se le va por velocidad a Giovanni Díaz. Atacándolo como debe ser. Ya que es un jugador bastante lento en el movimiento lateral. Pero consigue el apoyo de su compañero Luis Duarte para rematar esa pelota. Aquí tenemos a Marriaga. Le pone la cortina a Joshua. Y se la da mano a mano. Joshua. Tira de tres. No había ahí nadie peleando el rebote por el equipo Bucaneros. Así que sale Gigantes. Vargas. Conecta con Fernando Lucena. Va por él César García. Se lo quita de encima. Llega la ayuda. Cambio al centro. Bolívar. Ataque el aro. Y son dos. Muy bien. Este tiro de media distancia. Ahora saca del plan de juego a Bucaneros. Por lo menos en la situación interna. Tiene que salirle ese tiro Miguel Marriaga. Giovanni Díaz conecta con él. Le Jiménez abre camino. Consigue la pintada. Buen pase. Para Marriaga quien pone dos. Muy buena habilitación para Miguel Marriaga. Rompiendo la brecha. Y obteniendo la ayuda de dos jugadores defensivos de Gigantes Guayana. Para encontrar a Miguel Marriaga completamente solo debajo del árbol. Menos dos cuatro del primer cuarto. Tiene la pelota. Rondón. Entrega para Vargas. Se abre camino. Buen cambio. Pintea Bolívar. Al foul. Bueno y aquí devolvieron el mismo favor. Y le devuelve el favor Gigantes Guayana. La misma jugada también penetrando. Aquí vemos la repetición. José Vargas habilita a Miguel Bolívar. Y le tienen que hacer el foul para impedir ese canasto cercano a la árbol. Llegó a la espalda César García para evitar el movimiento. La secuencia de ayuda se da porque como bien comentaba Pablo hace un par de secuencias. José Vargas va a atacar de frente a Giovanni Díaz siempre que lo tenga allí. Siempre que esté lejano a la pintura. Y se generen los espacios necesarios. Va a atacarle al romper primera línea defensiva. Tiene que darse una secuencia de ayuda. Alguien va a quedar solo. Miguel Bolívar lanzando por el equipo de los Gigantes. El segundo tiro libre. Se queda con la pelota Marriega. Conecta para la salida con Joshua. Le da espacio para que maniobre Rondón. Conecta con Giovanni. Hélder Jiménez. Dribla Hélder. Busqueando espacios. Rechaza a Gigantes. Allá está Joshua. Con nueve para el ataque. Siete. Seis. Ataca a Joshua. La gana Bolívar. Salida rápida para el equipo de los Gigantes. Aguanta ahora a Bolívar. Y espera por Douglas Rondón. Le da un blanco a Lucena. Prefiere avanzar. Le llega a Marriaga. Bolívar. Ataque el aro. Lo bloquearon. Hélder. Joshua. Aguanta Joshua. Reversa con Hélder. Y ahora Marriaga. García. El escopetero del equipo de La Guaira. Al pívot corta Gigantes. Vargas le pone velocidad por el canal central. Sigue Vargas. Buena entrega para Bolívar. Se quedó corto. La tenía ahí. Demasiado fácil estaba ese canasto para Miguel Bolívar. Que termina quedándose corto. En la ofensiva anterior de Bucaneros. La primera vez en casi cinco minutos. Que César García llega a tocar la pelota. Hélder Jiménez tiene la bola. Tira de tres. El rebote defensivo para el equipo Gigantes. Va a Rondón. A ponerla en territorio ofensivo. Llega. Lucena. Arranca por el central. Le sale Marriaga. El rebote defensivo de Giovanni. Cuatro con cuarenta y ocho. El primer cuarto. Se decide el tercer semifinalista. César de tres. Balón peleado. Bola afuera. Pasen para Gigantes. Sí. Aquí tenemos unos cuantos tiros rápidos por parte del equipo de Bucaneros de La Guaira. Las últimas posesiones han venido. Un pase. Una cortina. Y sacan ese tiro exterior que no han logrado concretar. También el equipo de La Guaira está acusando un poco la falta que le ha hecho el equipo. El jugador Ender Jiménez que tuvo un muy buen inicio de Superliga y en estos momentos todavía no ha entrado en ese ritmo ofensivo que lo caracteriza. Te invitamos a disfrutar, a seguir el canal de la Superliga TV. El canal de YouTube que te conecta con la evolución del baloncesto. Superliga TV. Hoy tenemos el apoyo del canal de la FIBA y de Benevisión. Tu emoción con el baloncesto de la Superliga. Aquí tenemos a Edison Figueroa que ha sido uno de los grandes jugadores de este Gigantes. Lanza Bolívar y falla. Se viene el conjunto de Bucaneros. Consigue el espacio por la pintada. Pone la bandeja y dos para Emiro Hernández. Consiguió la brecha y vámonos. La manera en la cual ataca Emiro Hernández. Un jugador que salta muchísimo. Apenas leyó que se relajaba algo. Fernando Luciana le atacó. Figueroa, dribla, sigue. Bola afuera. Va a ser para Bucaneros. Hay algo que destacar allí. En ese balón perdido de Figueroa. Apenas pasó la media cancha. Se apareció Giovanni Díaz para asomarle una doble marcación. Y que no estuviera tan libre como de repente estuvo el día de ayer. Para manejar la ofensiva de Gigantes de Guaya. Fíjate que el equipo de Gigantes de Guaya no solamente ha hecho ocho pérdidas de balón. En cada uno de los dos encuentros. Así que ya estas pérdidas tempranas van en su contra. Y lo que proyectan siempre en cada juego. Giovanni Díaz se abre camino. Conecta con Rondón y la canasta para el equipo bucanero. Minuto cuatro del primer cuarto. Es la Superliga decidiendo el tercer semifinalista. Edinson Figueroa se quita una marca. Viene la ayuda doble y le quitan la pelota. Adelantado con Emilio Hernández. Doble paso bandeja y dos. Está comenzando a galopar la cancha el equipo de Bucaneros. A estirar la ofensiva contra Gigantes. Johanna le pone la cortina a Rodríguez. Consigue el espacio. ¡Un pase! ¡Y la clavó! ¡Recojan los vidrios! La va a poner en juego Jesús Tobar. Afuera con Betelby. El de Guiria se levanta para tres. Mis amigos. Igual a las acciones. A 56. Bueno. ¡Bárbaro! Arranca con todo bronco. La trae Indriago. Buen pase a la canasta. ¡Toma! En la cara el bloqueo de Rodríguez. Que puede ser decisivo. Y en esas tres mejores. Ese bloqueo de Rodríguez. Significó el pase a una semifinal. Osuar Blanco con la pelota. Inclusive para igualar el encuentro en extremis. Y simplemente no lo logró. Gracias a la gran acción defensiva por parte de Lala Pivo. Un 12-5 de arranque. De inmediato Carlos Gil. Tarata de recomponer lo que es su plan de juego. Porque hasta ahora Bucaneros está jugando a placer. Sobre todo porque está alimentando su ofensiva desde el costado defensivo. Comentario de Darwin Manuel Silvera en compañía de Pablo Machado. Esto es Superliga TV. Hoy con Fenevisión y el canal de la FIBA. El ataque para el equipo gigante. Suarte tiene la bola. Triple. Fusilando a Jorge Rondón. Que salió la marca. Y no lo perdonó. Muy pasivo Jorge Rondón. Se quedó totalmente en la cortina. No hizo esfuerzo alguno para llegar al tiro. Este jugador, Airan Amundalai. Que es un espectáculo. Este es el número 11 de Bucaneros. Balón que le llega a Giovanni Díaz en el alero izquierdo. Reversa ante la doble de marcación. Pelea el rebote Rondón. Pero la gana gigante. Pero la zona dándole efectos muy positivos al equipo de Gigantes Guayana en esta última posición. Figueroa. Apoya con la cortina. Alberaria. Balón al pivot. Muy comprometido allí. Triple. Marcación en la corte del equipo de Bucaneros. Giovanni. Conecta con Airan Amundalai. Ahí en cortico con Giovanni Díaz. Pone la cortina. Amundalai con la bola. Tira de tres. Triple. Fusilando. Airan Amundalai. Suéjate que llevan el balón justo al medio de la zona. Todos colapsan hacia el balón. Y queda el triple completamente solo en la esquina para Airan Amundalai. Quien corta la pelota pero recupera. Duarte. Suena el silbato. Uno con cuarenta y ocho. Dominando Bucaneros. Quince ocho. Todo lo que ha defendido Bucaneros de la Guayra. En lo que van estos casi ocho minutos. Más de ocho minutos del primer cuarto. Y apenas llegan a su tercera falta colectiva. Donde llevemos la repetición de dicha secuencia. Salió Edison Figueroa. Vino a la cancha nuevamente Douglas Rondón. Y por parte de Bucaneros Tulio Cobos. Pisa el tabloncillo en sustitución de Giovanni Díaz. Hay una reunión de árbitros en este momento. A uno con cuarenta y ocho. Atento el profesor Carlos Gil. De lo que allí se conversa. Referente al reloj de posesión. Son veinte los segundos que quedan para la ofensiva de Gigantes de Guayana. Ahora la conversación es con Néstor Salazar. Cerca de la banca del equipo Bucaneros. Pelota en la última línea. La tiene Gigantes. Esa jugada de saque consiguiendo Irving Núñez en la esquina para el triple solo. Si los triples comienzan a caer puede darle una vuelta a este partido Gigantes de Guayana. El ataque para el equipo Bucaneros. La maneja Jorge Rondón. Consigue la pintada. Corta. El equipo de Guayana le pone velocidad a Irving Núñez. Con algunas dificultades ahí. Pero la pelota va a ser para Gigantes. Sí, después de robar el balón ahí parece la dribla demasiado alto. Y Irving Núñez tiene chance de entrar por detrás y sacarle la pelota al jugador de Gigantes de Guayana. Ante esa zona podríamos ubicar un jugador ahí en lanzamiento libre. En esta oportunidad fue María que termina llegando tarde. Veamos si hay alguna variación de aquí en adelante. Irving Núñez se abre camino. Conecta con Alveraria. Suena el silbato. A ver si vale la canasta. Hay falta. No la da por válida el profesor Daniel Pachón. Y fíjate lo que siempre sucede con la zona y le ha sucedido a ambos equipos. Es que pierdes responsabilidad en el rebote cuando estás defendiendo de esa manera. Porque simplemente estás defendiendo un espacio y no a un jugador. Vamos a jugar baloncesto con la Superliga. Esto es Superliga Televisión. Hoy con Benevisión y con el canal de la FIBA. Arranca a toda velocidad Douglas Rondón. Falta 1 con 11. De primer cuarto se juega en la Asunción un cupo. A serie semifinal entre bucaneros y Gigantes. Después de ese triple Irving Núñez cuando vemos la repetición del foul que le cometen a Douglas Rondón. Optó Bucanero de la Guaira por pararse en zona 3-2. Por pararse en zona 3-2. Así que de esa manera trata de eliminarse el tiro exterior. Pero tiene que ver cómo maneja la posibilidad de la penetración. Se viene el equipo de los bucaneros. Amundaray levanta la mirada. La pone en territorio ofensivo. Llega Marriaga. Rota con Rondón. Marriaga. Casi que mano a mano con Amundaray. Nuevamente Marriaga. La jugaba en el pivo. Julio Cobos. Hombre fuerte en esa posición. Estaba muy debajo del aro. Ahí va a ser difícil. El pase largo no puede controlar pero la salva en la línea. Y abre el juego completamente Irving Núñez. Ambos equipos defendiéndose zona 3-2. En esta ocasión logran meter el balón justamente en el medio de la zona. Pero no puede finalizar Julio Cobos. Vamos a ver cómo hace aquí el equipo de Gigante Guayana. ¡Triple! El marcador 15-14. Amundaray con Rondón. Llega Emiro Hernández a apoyar la jugada. 8, 7, 6, 5. Ataque el aro. 4, 3, ahora nunca. 2, 1. La jabalina. Se acabó el tiempo. No vale. Había marcado con tiempo que no valía. No vale. Había marcado con tiempo que no valía. Cayó la jabalina a Darwin. Así es. Pero no. Por parte de Dubla Rondón. Ya fuera del tiempo permitido. Gigante de Guayana lanzando un 3-6 en lanzamiento triple. 2 de Irving Núñez. Y aparte había caído una en la esquina por parte de Duarte. que llevó a abandonar esa posible fortaleza que tiene Bucanero de la Guayra en la pintura a tener que abrir espacio para ir por el tiro. Exactamente. Bueno, ahí en esa ocasión metieron a Tulio Cobo justamente para contrarrestar un poco la zona, la defensa 3-2 también que está planteando el equipo de Gigantes de Guayana. En esta ocasión también, como dijimos en la antesala, si los triples comienzan a caerle a Gigantes de Guayana, el partido puede tomar otras características como lo fue el último encuentro que salió victorioso el equipo guayanece. Yo entiendo que hay una estructura ofensiva por parte de Néstor Salazar. Inclusive la está llamando él mismo desde el banquillo. Se adentra un poco hacia la cancha y marca la jugada para establecer rotaciones y que cuando se reverse la pelota, Tulio Cobo puede estar por delante de su marcha. No ha optado por parar a un jugador allí en la línea de lanzamiento libre que Gigantes tenga que transformar esa zona 3-2 en 1-1-3-1. Y que quede entonces jugando 1-1 Tulio por la línea de fondo. Aquí vamos a ver lo que es el apartado estadístico. Estaremos viéndolo en cualquier momento para así, en números, más o menos llevarles lo que fue este primer cuarto. No se podía esperar otra cosa. Sí, un partido muy parejo, sumamente parejo. Pero fíjate, cuando ponen aquí, tenemos las estadísticas, podemos ver que está lanzando un 50% desde la línea de 3 Gigantes de Guayana por un 16% por parte de Bucaneros. Luego también los tiros de campo, 29% para Gigantes de Guayana por un 41%. Tengo mayor acierto en los tiros de dos el equipo litoral. En movimiento la pelota para el segundo cuarto. Dubla Rondón por Gigantes. Arranca. Ahí la cortó en la última línea Giovanni. Está muy firme el equipo Bucaneros en la última línea. A Mondalai. Este es Jorge Rondón. Juega el centro con Emiro Hernández. Se abre el camino. Bandeja. Suena el silbato. La bola es para Gigantes. Hay una interferencia defensiva por parte de Alverarias. La bandeja que deposita Emiro Hernández. Aprovechando nuevamente ese mismatch creado con Luis Almanza. Marcando a Giovanni Vía. Duarte maneja la pelota. Conecta el centro con Douglas Rondón. Douglas avanza. Sigue. Juega el centro. Ahí está Alverarias. Arias abre el camino. Suelta con la derecha. El rebote peleado. A media la domina Almanza pero se la quita. Sale en velocidad a Mondalai. Emiro Hernández. Tulio Cobos se abre el camino. Y viene el tractor con Giovanni. Tulio Cobos. ¡Toma! Pero vale la canasta. La habilitación de Giovanni Díaz. Muy buen juego entre pibos. Ahí cerradito dentro de la zona. Pero no llega con chance Luis Duarte para el tapón. Sobre todo identificando la formación baja que tiene Gigantes en este momento en la cancha. Teniendo como falso 5 a Albert Arias. Sigue la batalla por la serie semifinal. Un cupo se juega aquí entre Bucaneros y Gigantes. Dos de los mejores clubes del torneo. Tiene el pelote Miro Hernández. Rondón en cortico para Giovanni. Jorge se abre el camino. Hasta el aro. Se le quedó muy cortico. Almanza. Consigue la pintada. Falta. Ahí le dan con todo porque si no son dos puntos, seguro. Y no era para extrañarse que hubiese intentado una clavada de esta que levantan al banquillo. Porque tiene esa capacidad de salto Luis Almanza. Sí, después de haber fallado varios tiros cercanos al aro, en esta ocasión uno quería dejar dudas de nada. Por eso es que trata de ir por la clavada. Pero el foul, bueno, tuvo que hacer de esa manera para poder evitarlo. Cuando sale Albert Arias y entra José Parque. Más baja todavía la alineación. No hay un jugador que sea propio de la pintura. Veamos si tiende a extender a la defensa o hacer una especie de zona matchup de este lado para tratar de sacar de su zona de confort al ataque de Bucanero. Sí, la responsabilidad que van a tener en el rebote va a ser sumamente importante para esta alineación tan baja que tiene el equipo de Gigantes Guayana en este momento en cancha. Superliga Televisión. Síguenos. En su canal de YouTube vamos a jugar baloncesto. La evolución del baloncesto con Superliga TV. Hoy en compañía de Fenevisión y el canal de la FIBA. Con este partido de cuarto de final decisivo. Giovanni se acomoda. Gira. Se la bloquearon. Arranca Douglas Rondón. Levanta la mirada. Vargas. Maneobra en el alero derecho del equipo de los Gigantes pero reversa al centro con Vargas. Llega Rondón. Llega allí. Balón al pivo. Almanza. Lo bajaron. Recupera. Se queda corto. Vuelve Gigantes. Es muy duro. Es muy duro. Pasar esa defensa en la última línea es complicado, Pablo. Y la manera en la cual le hace saber a Irving Núñez que no puede pasar por allí. Fíjense. El primer tiro que debía y ahora un bloqueo. Y fíjense la manera en la cual se lo celebra. Prácticamente dos bloqueos. Bueno, con esta alineación tan pequeña puede Tulio Corvo ejercer ese poderío tapando balones debajo de lado. Minuto tres del segundo cuarto. Esto está pequeñito. 19-15. Ataque para el equipo de los Gigantes. Almanza. Ataque lero. El remate. Y la defensa con rebote para Tulio Cobo. Amundalay la pone ya en territorio ofensivo. Baja la marcación. Douglas Rondón. César García. El ecopetero del equipo bucanero. Se abre el camino. Falta. Han habido por lo menos tres ofensivas por parte de bucanero contra esta alineación baja. Sale Amundaray y entra Yochor Palacio. El marcador sigue estando 19-15. No ha podido hacerse presente en el marcador gigante de Guayana. Pero esa superioridad aparente no ha podido llevarla al marcador bucanero de la guayana. Jugada de saque Tulio Cobo con Yochor Palacio. Llega a apoyar la jugada de Miro Hernández. Volvió Miguel Marriaga. Igualmente Miguel Bolívar. La pelea a Miguel. Se la tocaron bola afuera para bucanero. Atención. Dos segundos. Lo ven ahí en pantalla de Superliga TV, Benevisión y el canal de la FIBA. Esto es saque y suelta. Balón en el alero. César comprometido. Suena la chicharra. La referencia fundamental es la chicharra. Atención. En este tipo de situaciones. Sí, porque puede de repente uno fijarse en el reloj. Y que haya una especie de separación entre el sonido y lo que se nota en la visual. Sale nuevamente Douglas Rondón. Vuelve Edinson Figueroa a la cancha. Ha sido un espectáculo en este campeonato Edinson Figueroa. Ha hecho de todo para el equipo gigante. Contacto ahí fuerte de Miro Hernández. Pero la dejan correr. Miguel Bolívar. Falta. Esta es de César García y es la segunda. Atención. Cada vez que Luis Duarte tiene la posibilidad de postearse contra un jugador relativamente parecido, pide la pelota allí. Allí vemos la repetición. Porque salta mucho Luis Duarte. Sí, eso lo vimos en todos los partidos. De verdad que siempre busca sellar a su jugador muy cercano al aro. Cuarto y medio. Y Gigantes ha cometido solamente una falta. Ofensiva. Núñez. Conecta con Duarte. Arranca. Miguel Bolívar. Muy bien. Pasando por debajo del aro. Y no pudo concretar la canasta. Joshua. Arranca por la pintada. César. Allá va García. Choca duro. Ahí una sentencia arbitral. Salta ofensiva. Sí, muy bien esperado ahí por parte de Edson Figueroa. Y bueno, y retomando esa canasta fallada por parte de Miguel Bolívar, de verdad que no ha tenido. Aquí vemos el faul ofensivo. Lo está esperando Edson Figueroa con los pies bien colocados. Pero estábamos hablando del fallo. Tiene mucho que ver también esa defensa que ha ejercido Miguel Marriaga. Ya en dos ocasiones cuando tomó el balón en el poste, lo ha taponeado y le ha cambiado el tiro. En esta ocasión lo fue diferente. Baja la pelota Figueroa. Conecta con Duarte. De cuarto, seis con veintitrés. Figueroa. Vargas. Pegadito con el estudio. Cobos lo ataca. Hay falta allí. Empujando en la lucha por el rebote. Yo creo que bastante clara. Irving Núñez. Cuando veíamos un tiro de José Vargas ante la marca de Tulio Cobos, que en primera instancia José Vargas intentó atacarle hacia el medio, pudo contenerle y ya el reloj le llevó a tomar un tiro de bajo porcentaje. Gigantes de Guayana, 3 de 8 desde la línea de los lanzamientos de tres puntos. Aquí tenemos el ataque del equipo bucanero. Tulio Cobos se abre camino. Gira. Falta. Allí le dan con una cabilla porque si no, es incontenible. Tulio Cobos. Usualmente cuando él gira sobre su hombro izquierdo, como vamos a ver aquí, es bastante difícil porque mira todo el espacio que se crea con su espalda para llegar hasta el aro, por eso es que hay que bajarlo con ese tipo de espalda. E inclusive, el bloqueo que le da Irving Núñez no es porque salte mucho, es porque simplemente ocupa tanto espacio que el ángulo que tiene de tiro Irving Núñez va directamente a sus manos. Por algo le dicen el tractor a Tulio Cobos. Cuando aprovechamos para enviar un saludo a Gregory Jones y Ángel Randes, presidentes tanto de Bucanero de la Guaira como de Gigantes de Guayana, que por supuesto están en sintonía de este encuentro y esperando cuál va a ser el devenir del mismo. Prepara la pelota Tulio Cobos. Se ha presentado en estupenda forma física. Y mire lo que es aguantar este torneo que ha estado tan duro jugando ahí en la pintada. Tulio Cobos. Todo lo que se preparó para llegar acá realmente es encomiable. Así que es parte de lo que conversábamos durante la temporada regular. Está en cancha Gregory Curvelo por el equipo de los Gigantes, el número 9. Gregory Curvelo. Figueroa se apoya en esta cortina. La flotadora lo marcaron muy bien, lo intimidaron allí y conseguir los espacios no es tan fácil. Especialmente cuando tienes a Jocho Alpalacio en el frente y también a Miguel Marriaga justamente detrás para cambiar. Tenemos el ataque por intermedio de Emilio Hernández. Se la toca y se la quita. Eilson Figueroa se encuentra con Cobos. Un choque fuerte allí. Por un momento parecían que se iba a sentenciar el contacto. Pero era simultáneo el hecho de que perdiera la pelota, el control de la pelota. Figueroa, fíjense. Y el contacto con Tulio Cobos. A mí me parece que lo abrazó con el brazo un poco. No, seguro que existió. Lo consideraron incidental el contacto. César de tres, triple. Fusilando. Fusilando César García consiguió su tiro. Necesitaba ese tiro César García para poder contrarrestar esa intensidad defensiva la cual lo ha sometido gigantes hasta ahora. Han tenido cierto éxito. Son los tres primeros puntos para él. Se juega un cupo a la serie semifinal. Vargas arranca. Ayuda ahí muy bien. Marriaga lo hace regresar. Falta. No entró la bola. Miguel tenía los pies bien colocados ahí esperando que el jugador cayera. Lo arrollara su cuerpo. Aquí vamos a ver la repetición. Irwin Núñez no se percata. Un poco fuera de control. Miguel Marriaga lo está esperando completamente parado ahí para el foul offense. Y lo difícil que resulta conseguir un jugador de las dimensiones de Miguel Marriaga y que ponga sacrificio su físico de esa manera. Siempre creen que pueden bloquear el tiro. Julio Cobo con la pelota. Arranca. Bandeja y dos. Dejando en el camino a Gregory Curbelo. Y hay un tiempo por parte de Carlos Gil que no quiere ver más. Hay algo que le resulta complicado a gigantes de Guayana y pareciera una obviedad. No tienen como contrarrestar a el ala pivot contrario. Porque podríamos argumentar que la batalla Miguel Bolívar y Miguel Marriaga puede estar relativamente pareja por una cuestión de físico. Pero cuando vas al puesto cuatro, difícil contrarrestar. Escuchamos al profesor Carlos Gil. Mira, cuando yo digo tres, no le mostremos el hombre a hombre tan descanado. Porque me va a pasar lo que sucedió ahorita. Que todo el mundo se pega a su jugador y el que tiene la pelota penetre y no hay ayuda, no hay un coño. Vamos a hacer entonces, vamos a insistir. La próxima posesión, nos ponemos tres y nos seguimos a los tiradores. Ok. Ahora, fíjate esto. El profesor Carlos Gil hablando de mostrar esa zona 3-2 para luego seguir a los tiradores cuando lleguen a las esquinas. Pero es que el poderío físico del cual hablamos por parte del equipo de Bucaneros de la Guayra, en la parte interna, tiene que ver mucho en la defensa y en la ofensiva. Mira que llevan 18 puntos en la pintura contra dos del equipo de Gigantes de Guayana. Y Gigantes ha logrado tomar varios rebotes ofensivos del otro costado, pero cada vez que suben, fallan el tiro, se los cambia a Miguel Marriaga, a Tulio Cobos. De verdad que ha sido un buen accionar por la parte del equipo interno de Bucaneros de la Guayra. Ahora bien, trata de resolverlo. Cada quien siguiendo a los tiradores, a los jugadores perimetrales, defensivamente hablando, Gigantes de Guayana. Pero cuando se crea un espacio y rompe primera línea defensiva a Bucaneros, la ayuda es prácticamente inexistente. ¿Cómo sueltas a los grandes allá en la pintura? Los comentarios de Darwin, Manuel Silvera y Pablo Machado, a través de Superliga TV, Venevisión y el Canal de la FIBA. Otro bloqueo por parte de Miguel Marriaga. También ha venido una estupenda forma física. Se ha hecho un trabajo defensivo. ¡Triple! Para el capitán José Vargas. Y hasta este momento, Gigantes de Guayana llevaba un solo punto. Ahora son cuatro con este triple por parte de José Vargas. Muy cómodo. Dejaron a Tulio Cobos en el tiro libre. Y él no es solamente juego interno. Si tú le das ciertos espacios, más o menos, de la línea del tiro libre hacia abajo, mete también. Oye, si viene derecho de ahí a la media distancia, imagínense ustedes cómo se incrementa el problema para Gigantes. Falta, no entró la bola. Soltada por Gregory Curbelo. Sí, ahí fue una muy buena habilitación por parte de Miguel Bolívar. Cuando reconoce que viene la defensa a ayudar, consigue a Gregory Curbelo justamente solo debajo del aro, pero no han podido concretar ese tipo de canastas. Ahí vemos la repetición. Mira cómo se sale el balón. Han fallado muchos de ese tipo de tiros durante toda esta primera mitad. Interesante sería cuantificarlos incluso, porque son varios los canastos que se han intentado allí al lado del aro y que, ojo, 50% de virtud defensiva, pero son canastos en teoría de alto porcentaje. Entra Jorge Rondón, sale César García. Igualmente salió Amir Hernández y volvió el del Jiménez. Con la posición totalmente ganada, o sea, con la defensa a la espalda. Por eso siempre decimos, todo en el vaquebol es importante, pero si se gana tanto a tanto, lo que hay que mover los guarales. Vieron ahí cómo todo el despliegue, el diseño se cumplió perfectamente, pero si no logra mover esos guaralitos, no hay manera. Viene el ataque para el conjunto de buqueaneros. George Orpalacio, Tulio Cobo, Jorge Rondón. Corta Hélder Jiménez, buqueando a la parte alta. Bola afuera para bucaneros. Fíjate que han utilizado ya Tulio Cobo varias veces en la línea de tiro libre, entrando el balón ahí y desde ese punto él puede romper toda la defensa sino encontrar a sus compañeros en la línea de tres. Y hay un tiempo solicitado por Bucaneros de La Guaira. Ante la forma en la cual se atacó esa zona, no le gustó a Néstor Salazar y de inmediato llama a sus dirigidos. Una diferencia apreciable en el marcador, en el nivel de juego, en la fluidez del mismo y simplemente no quiere que se pierda. Así que a refrescar conceptos, el cuerpo técnico bucaneros, escuchamos. Julio, Miguel, Tulio, 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 Tulio. Pasó él Y ellos se van a ir con él Tú mismo Vas a seguir a tu lugar Vaya de la formación Que intente tener Néstor Salazar En la pintura No hemos visto la primera jugada de alto-bajo Una jugada que Tanto se utilizó en el primer juego Y que le dio muchísimo fruto Quizás sea una carta bajo la manga Bueno, en una ocasión Intentaron, pero también se hizo mucha presión Sobre el pasador, por lo cual no pudieron Llevar el balón hasta el porteo Los comentarios de Darwin Silvera Y Pablo Machado Balón peleado, la tiene Gigantes Bolívar pone la salida con Vargas Corre Vargas Se quita Marriaga, ataque el aro Qué clase de cesta Cada vez que ha tenido A uno de los grandes al frente José Vargas lo ha atacado y ha ido hacia el aro En la mayoría de la vez se ha terminado sacando provecho Sigue la zona 3-2 por parte de Gigantes Aquí tenemos a Rondón Combina con Jiménez Rota para Joshua Le llega a Marriaga Se pierde por la última línea Pero igual para Bucanero El esfuerzo de Curbelo allí Para impedir que la pelota le llegara limpia Miguel Marriaga Si la pelota llega allí Tiene que venir la doble marca Y empiezan a generarse situaciones Desde el tiro libre Desde el costado débil De cara a la mano Si, ya venía Este, cayendo Tulio Cobos en esa jugada Si la lograba recibir Marriaga En la última jugada de saque También toda la defensa Colapsó Sobre Tulio Cobos Y no le permitió sacar ese tiro Por lo cual pudo correr El equipo de Gigantes Superliga TV Con Beneficion Y el general de la FIBA Y las emociones de este partido Bucanero contra Gigantes Marriaga Bien plantado ¿Quién le sale ahí? ¿Quién le pone una mano? Para negar E inclusive la suerte Juega como factor Porque Joshua Palacio Termina tirando un manotazo Y desviando la pelota Silvato Falta a Edison Figueroa Ofensiva Termina cayendo pesadamente El base de Bucanero De La Guaira Ah no La base La falta fue en la cortina Por parte de De Gregory Curbelo Sí, con su hombro derecho Impacta sobre el físico De Joshua Palacio Justamente cuando pasaba Por su lado Extiende Baja ese hombro Para chocarlo Eso es una falta Ofensiva de Manuel Sale Curbelo Y entra Albert Arias Así que se reedita Ese emparejamiento Del primer juego En el cual Bucanero Sacó mucho provecho Pero esta zona 3-2 seguro Va a beneficiar A Albert en su marca Rondón con la pelota 2 con 37 De segundo cuarto Cobos Mano izquierda La pelea Marriaga Muy bien Vargas Corta Hélder Jiménez Tira de 3 El rebote defensivo De Miguel Bolívar Vargas Velocidad pura Lo aguanta Rondón Y lo obliga A regresarse Entra para la cortina Miguel Bolívar No puede aquí En este intento Albert Arias Ha insistido Gigante Pero no logra Lo ganaste Y Albert Arias Tiene ese tiro Lo ha demostrado Durante la serie Pero en esta oportunidad No pudo Hélder Jiménez Buen pase Para Tullo Cobos Se acomoda Va contra Bolívar Falla El rebote defensivo De Albert Arias Salida En velocidad Para Edicton Figueroa 1 con 48 Vargas Vargas de 3 Está Tullo Cobos En el rebote defensivo Hélder Jiménez Joshua Arranca Joshua Bandeja Se quedó corto Remata Jorge Rondón Y pone los 2 Siguiendo la penetración De Joshua Palacio El último saque El último pase Saque largo De José Vargas Es una tendencia En el juego De Gigantes de Guayana No lo hemos visto La primera vez En este juego Ese y fue cortado Pablo en el arranque De Joshua Palacio Contra Edicton Figueroa 1 con 18 Pablo No, bueno Estamos aquí Viendo un poco Como le ha faltado Algo de fluidez A la ofensiva Del equipo guayanés Todavía no se han encontrado En ese 5 para 5 Cosa que no le ha dado Esos tiros De 3 completamente Solo En una ocasión Albert Arias Lo pudo lograr Pero bueno Falló como muy bien Vimos en una de las repeticiones Pero si Necesitan encontrar Algo más de fluidez Y crear Ese ataque Rápido Después de defensa Cosa que como bien Dijo Darwin No han conseguido Lograr muchos Quiebres La ofensiva Para el equipo De los buscaneros 31-24 El marcador Con calma Airan a Mundaray Conecta con Jorge Rondón La pide a Mundaray Está solito Tiene tiro Busca de 3 La pelea Tullo Cobos Pica Falta De Miguel Bolívar Impresionante Como coge el rebote Se acomoda Quita medio equipo Y llega ahí Si no le dan Veanlo Vean Aquí está Rebote contra 3 Se quita Bolívar Cuando llega A la ayuda Y le saca el foul Después del dribbling De poder O te paras A esperar la carga Con toda la valentía Que eso necesita O le das el foul Para que simplemente No convierta Se da El segundo De los escenarios Bolívar ahí Intentando bloquearle Y termina cometiendo El foul El problema De pararse allí Es que tiene que contar Con un amigo Que te llega al hospital No hay de otra Si no lo tiene En el gimnasio Es preferible Que te apartes Adentro el tiro Una de las cuestiones Que siempre hay que hacer Con un jugador De las características De tu yoco Es tratar de mantenerte Siempre delante De él No dejar que te gane Con la espalda Ni que utilice Su físico Para crear espacio Sobre ti Delante Y que lance Por encima tuyo Bueno Y ahí ya Bueno Es una lotería Esa la puso El profesor Carlos Gil En el juego pasado Negándole a Tulio Negándole a Marriaga Entonces entró César García A lanzarle de afuera Para obligar A los defensores de Guayana A salir de ahí Muy interesante El comentario de Pablo Bloquearon a Lucena El propio Cobo Que se está mandando Un juegazo Le pone de velocidad A Mundalay Ya en territorio ofensivo Rondón Este es Élder Jiménez Tulio la pide Prefiere al centro De ataque 10 9 A Mundalay con la bola 8 7 Al centro Jorge Tira de 3 Se la tocaron Palón suelto Hay falta La ganó Jiménez Pero hay falta Fíjate ese último esfuerzo Por parte de Luis Duarte Para llegar y bloquear El tiro de Jorge Rondón De verdad que salió de la nada Y le dio justo Con la yema de los dedos Y vemos la repetición Del bloqueo Sí señor Esas son las cosas Que da Luis Duarte Los intangibles Aunque ese se cuantifica Hace una cantidad De cosas alrededor Que bueno Que es impresionante Tiene un despliegue físico Pero de aplauso Ambos equipos en colectiva Así que Albert Arias A la línea Preparado Arias Luego de este encuentro Jugarán Supersónico de Miranda Contra Centauros de Portuguesa Buscando el último Equipo A serie De semifinal Ya están en la fiesta Spartans Del Distrito Capital Y está el equipo De Anzuategui 7 de 12 Desde la línea Para Gigantes de Guayana Quedándole una ofensiva Néstor Salazar Pide tiempo Y vamos a ver Que trae Porque ya se va Con la garantía De De tener El marcador A su favor Al descanso Pero no quiere Desperdiciar oportunidad Parte de lo que hablábamos Fuera de micrófono Que difícil Resulta Néstor Salazar En esta circunstancia Y si alguien Puede tener una respuesta Contra eso Es Carlos Gil En el banquillo De Gigantes de Guayana Escuchemos a él Julio Ahí en el medio Que a uno para uno Fácil El perro Sustituye No, no Vamos a esconder a él Cuando la bola Es reversada aquí Figuero Un pick a él De la equipa De confianza Vamos, vamos, vamos 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 Buscando un diagrama Hable marcación En la raya De un tercer defensor Rondón Buen cambio Para Jiménez Tremendo rebote De este Duarte De un motor Arranca Duarte Sigue Bandeja Que canasta Desde el aro contrario Suena la chicharra Termina El segundo cuarto Bucaneros 33 Gigantes 27 Algo bien particular Le quedaba tiempo Para esperar A Arián Amundaray Y pasar por otro lado En la pelota Termina pasándola por acá En la esquina Lo atrapan Suelta la pelota Y le queda un tiro abierto A Hélder Jiménez Ahora bien ¿Cuál era la instrucción? Ir profundo En la posesión O soltar el tiro En la mejor ocasión posible No importando cuando llegara A mí me parece Que suelta la pelota Muy temprano En la posesión Que tenía la posibilidad Inclusive de subirla Y esperar hasta el final Y que ese sea el tiro Porque entonces No convierte desde este lado Convierte en el costa Costa Luis Duarte Que bueno Soltó la pelota Por ahí arriba Excelente la finalización Allí vemos Imagina el primer cuarto Y termina siendo Lo que pudieron 0 u 8 O 10 puntos Son solamente 6 de cara al descanso Sí Pero también hay que tomar en cuenta Que consiguieron un tiro Completamente solo Para el mejor tirador De su equipo Entonces A eso me refiero Supongo Lo tienes que tomar Yo creo que ya en esa circunstancia Un mejor tiro que ese No lo vas a conseguir Inclusive por diseño El de Jiménez Empezaba abajo en la pintura Y recibía una cortina De Miguel Marriaga Posterior Después de unos 3-4 movimientos Para salir hacia el perímetro O sea que no era una opción Que no hubiesen manejado Pero mi duda es Si estaba realmente Como para hacerlo En la mitad de la posición Quedaban 22 puntos y algo En esa teórica última posición Para Bucanero Y cuando tomó el rebote Duarte Quedaban 8 segundos Exactamente Bueno A veces como siempre decimos Se diagraman las cosas Se diagraman la jugada Lo que se quiera hacer En el partido Y salen otras cosas Claro El juego te dicta Una secuencia completamente distinta Por lo que seguimos viendo Aquí algunas de esas imágenes El poderío que ha demostrado Tulio Cobos También penetrando Desde la zona alta De la zona También desde el tiro libre En el poste La verdad que ha tenido Un juego muy completo Este jugador El día de hoy Fíjate Metiendo hasta de media distancia Y si lo dejas solo También te la puedes meter De 3 Que es una cosa Un aspecto que no tocamos De su juego 9 puntos para Tulio Cobos Con un par de rebotes Siendo el máximo referente Ofensivo para los Bucaneros En esta primera mitad Por parte de De Gigantes de Guayana No podía ser otro Que Luis Duarte Que con 7.15 rebotes Se ha hecho presente En ambos costados De la caja Cuando vemos aquí Las estadísticas Sigue el tiro de 3 18% 2 de 11 Para Bucaneros de la Guayra Un 44% para Gigantes 4 de 9 En los canastos de 2 Un 16% Para Gigantes de Guayana Eso tiene mucho que ver Con esos canastos Fallados cerca del aro Que cambió Miguel Marriaga También 48% En esa cesta Para Bucaneros de la Guayra Y luego vamos A los tiros de campo 23% Para Gigantes Bueno Eso tiene mucho que ver Con ese score Tan bajo Que tiene el equipo De Gigantes de Guayana El día de hoy Han fallado 21 tiros 21 tiros dobles Allí vemos Los rebotes Pareja Pero 5 a favor De Gigantes de Guayana Pareja la asistencia 5 bloqueos Para Bucaneros Y fíjense las pérdidas 8 para Gigantes de Guayana 4 solamente Para el elenco Del Litora Así que Dicho esto Ha expresado lo numérico Nos vamos al corte 33-27 Bucaneros sobre Gigantes Superliga TV La evolución Del baloncesto ¡Suscríbete! 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 Comenzamos, Gigantes 27, Bucaneros 33, estamos en el intermedio de este, el tercer juego, serie 3 para 2, entre el equipo del sur y el equipo del litoral. El más resaltante a nivel ofensivo por parte de Gigantes de Guayana, Luis Duarte, con 7 puntos y 5 rebotes. De verdad que lo que ha pintado este jugador en la Superliga es para tener su nombre allí y ser tomado en cuenta. Fíjense esa bandeja, costa a costa, finalizando este segundo cuarto. Y por parte de Bucaneros, Tulio Cobos en el juego interno con 9 puntos y 2 rebotes, aparte un bloqueo. Allí por momentos mostrándose inmanejable para la defensa de Gigantes de Guayana. A esperar el ajuste por parte del profesor Carlos Hilo. A Duarte lo secundan en Gigantes de Guayana, Luis Irwin Núñez con 6, esos fueron dos triples. José Vargas con 5, Miguel Bolívar llegó a 3 y Pulio Cobos es seguido por Emilio Hernández, Miguel Marriaga y Jorge Rondón. 6, 4 y 4 puntos respectivamente. En otros renglones ya Miguel Marriaga tiene hasta 12 rebotes, 5 tiene Duarte por parte de Gigantes en asistencias. 2 para Giovanni Díaz, solamente 1 para Rondón. Duarte tiene un bloqueo y una pelota ganada. Y por parte de Bucaneros, un bloqueo para todos y un balón ganado para Ariam Amundaray. Así que dicho esto, vámonos al corte y a la vuelta. Ya tendremos el inicio del tercer cuarto. Gigantes Bucaneros, Superliga TV. Y por parte de 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 Bucaneros, Superliga TV. Ya de vuelta casi para el inicio de este tercer cuarto del partido entre Gigantes de Guayana y Bucaneros de la Guaira. Tercer y último partido para clasificar a semifinales de lo que es esta Superliga de Baloncesto de Venezuela. La evolución del baloncesto. Por acá nos pasaba al frente Axiel Sucre. El legendario jugador de nuestro baloncesto. Gran ala pivote. Con el vendaje en su mano izquierda recién operado. Y es inevitable pensar o imaginarse cómo sería esta serie teniendo a Axiel Sucre ya en el puesto 4. Sería un gigante con una dimensión totalmente distinta. Por supuesto, sabemos lo que trae Axiel a la cancha, todo lo aguerrido que es. Así que comienza el tercer cuarto. La descripción en la voz de Alvis Cedeño. Vamos ya con la acción y los detalles del cierre de este partido que nos da un clasificado al semifinal. Giovanni conecta con Marriaga. La Rosa Vargas se queda con la pelota del equipo de los gigantes. Ahí avanza Duarte. Cambia con Bolívar. Toma en la cara. Y se queda con ella Marriaga. Joshua levanta la mirada. César de 3. Gana bien la pelota en la última línea. Albert Arias. Le pone velocidad a Rondón. Duarte. De ataque 14. Vargas. 10. Se acomoda Bolívar. Balón para Alver Arias. Se queda Bucanero con la pelota. Joshua. Menudo 2 del tercer cuarto. Hélder Jiménez juega con Marriaga. Se paga con él Bolívar y termina dándole faul. Y es la tercera para Miguel Bolívar. Es la tercera. Hasta allá salió. Es la segunda. Es la segunda. Hasta allá salió un intento previo por parte de Miguel Marriaga de un tiro exterior. Y quiso cuidarse de eso. Bolívar excedió en su contacto. El hecho del juego interno tiene más variantes el equipo de Bucanero. Si se compromete Bolívar no es tan fácil de sustituir en gigante. Triple para Joshua Palacios. De inmediato el profesor Carlos Gil llama a Luis Almanza a la cancha. En una zona 3-2 ese tiro abierto simplemente no debería darse. Aquí tenemos a Bolívar se abre camino. Falta de Miguel Marriaga. Esta es una transmisión de la Superliga TV. Vamos a jugar la evolución del baloncesto. Suscríbete en el canal de YouTube de la Superliga. Completamente gratis. Hoy con Benevisión. Tu emoción en el baloncesto. Y el canal de la FIBA. Jugada de saque para el equipo gigante. La canasta muy cómoda para José Vargas. Uno de los equipos más eficientes. Construyendo jugadas de saque de fondo o de lado durante toda la temporada. Ha sido gigante de hoy. García abre Jiménez. Viene para la cortina Giovanni. César insiste. Falta. Ofensiva de César. De Giovanni Díaz en este caso. Sí. Haciendo la cortina. Y es la tercera para el interno de Bucaneros de la UAN. Fíjense. Es ahí. Sura la cortina. Foul. Ataque para el equipo de los gigantes. Miguel Bolívar gira. De cara a Laro pone dos. No habían podido concretar eso mucho, Pablo. No, para nada. Para nada. Ya este es el tercer ataque que le hace Miguel Bolívar en este cuarto a Miguel Marriaga. En la primera mitad no tuvo mucha suerte. En esta ocasión logra conseguir el canal. También. ¡Uy! 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 Rápido. Apenas el quinto que cobra Bucaneros durante el encuentro ha fallado solamente dos. Miguel Marriaga pone la canasta a Marriaga. Marriaga. La gana Giovanni conecta con Joshua. Se proyecta el ataque del equipo del litoral de tres. ¡Triple! Dos veces lo han dejado solo y dos veces lo ha pagado. Fíjate. Y mientras tenga la posibilidad va a seguir explotando ese punto porque otro tiro con espacio y tiempo para sacarlo. De eso requiere Joshua Palacio para tener eso. ¡Bolívar! ¡Falta! 6'51". El tercer cuarto se busca un clasificado para ser y en semifinal. A eso nos referíamos, Pablo. Al juego de frente de Miguel Bolívar. Fíjense el foul que termina cometiendo Miguel Marriaga y ahí vemos la repetición del segundo triple por parte de Joshua Palacios. Va Marriaga al banquillo, entra Tulio Cobos, cambia la perspectiva del juego interno de Gigantes, Pablo. Sí, sí, sí. Obviamente Miguel Marriaga ya con algunos problemas de falta. Las últimas ocasiones han venido buscando varias veces al jugador Miguel Bolívar que ha logrado sacar dos faltas en las últimas dos jugadas. Contrariado por el cobro del tiro libre, Miguel Bolívar. Superliga TV, suscríbete ya al canal de la Superliga. Hoy con Fenevisión, tu emoción en el baloncesto y el canal de la FIBA dándole seguimiento a este importante partido. Busqueneros contra Gigantes. Yo creo que pisó la raya, Giovanni, ¿saben? La raya del medio. Allá va, toma. Bloquearon a Tulio Cobos. Vargas. Edison Figueroa. Se abre el camino Luis Almanza. César Joshua. Bien colocado Giovanni. Se regresa muy bien allí Joshua. Se viene a buen ritmo, pero se calmó un poquito para rebrancar. Y el triple de Hélder Jiménez. Fíjate que regresa el equipo de Gigantes de Guayana completamente bien, pero todos pasan al costado defensivo, pero no logran determinar dónde están el resto de los jugadores y dejan a Hélder Jiménez completamente solo para ese tiro de tres. En primera ocasión vimos también ese gran tapón por parte de Luis Almanza, pero al finalizar del costado, en el costado ofensivo, no logra concretar esos canastos con el slalom. Vamos a escuchar un poco al profesor Carlos Víctor. Vamos, 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 vamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? El problema es allá atrás, porque estamos regresando a la mierda. Ahora fíjate, defensivamente, es importante que ustedes chequen a los tiradores quién va a tener a... En transición, en transición, en la transición, en la transición, en la transición, en la transición muy marcada. Un poco conversando lo que dijimos hace momentos, la transición defensiva, que logran todos regresar, pero nadie agarra a un hombre, como muy bien dice el profesor Carlos Gil, cuando estás en transición defensiva, todo el mundo tiene que agarrar a un hombre. Ahí no tienes al hombre tuyo, sino todo el mundo agarra al hombre que esté solo. No hay marcas asignadas. Exactamente. Así que, a esperar el ajuste de Gigantes de Guayana, que ahora mismo enfrenta su máxima diferencia. Son 12. Comentarios de Pablo Machado y Darwin Silvera, a través de Superliga TV, Fenevisión y el Canal de la Figa. Falta de Julio Cobo, contra Miguel Bolívar. Y esta es la cuarta falta colectiva para Bucaneros, y de esas cuatro, por lo menos tres ha conseguido Miguel Bolívar. Llevan la pelota nuevamente hacia allá. Tulio le está marcando, pero entonces se paró en zona 3-2. Néstor Salazar, con la ausencia de Miguel Marriaga, no tiene quien le marque uno a uno allí. Pasa de largo el tiro. Hélder Jiménez. Joshua se recoge muy bien el equipo Gigantes. Y Joshua tiene que regresarse muy bien, abarcando el área de posibles ataques del equipo de la Guayana. César. Giovanni se cortina y roll. Se va César. Muy forzado allí. Arranca Almanza. Pasa como puede. Cuarta. Se abre el camino. Le sale Giovanni. Ayuda Cobo. Ahí lo estrecharon bien. Jiménez. César tiene tiro. Lo dejaron solo. El rebote para el equipo de Guayana. Luego va un poco el corre y corre de lado a lado. Ahora la calma un poquito, Edson Figueroa. Miguel Bolívar. Se encara con Julio Cobo. Ayuda Giovanni. También Joshua. Figueroa. Pasa Figueroa. Entrega para Bolívar. Qué clase de canasta. Impresionante. Sí, muy bien yendo por línea final ahí Edson Figueroa para conseguir a Miguel Bolívar cayendo desde la línea de tiro libre para el corte directo a lado. Esa doble marca debió llevarle hasta el fondo. Debió llevarle hasta la línea para que no tuviera la posibilidad de volar a la esquina y hacerse pasado. Giovanni con la pelota por el equipo de La Guaira. Ataque el aro. La boda queda en poder de los gigantes. Falta de Jocho al palacio. Si no corta esta transición, le iba a ser difícil a Bucanero recuperarse porque ya vienen corriendo dos gigantes. A adueñarse de la cancha. Y cuando tienen la posibilidad de correr Luis Almanza con Luis Duarte, que son realmente dos saetas en la cancha, problemas porque generan superioridad numérica en el costado ofensivo de inmediato después de ese intento fallido de Giovanni Díaz. Llamaron a Joandri Mendoza y a Arianna Mundaray a sustituir a un Jocho al palacio que se gana los minutos de descanso. Trabajado bastante en este tercer. Bueno, y se ha visto también la determinación por parte de Miguel Bolívar y creo también la estrategia por parte de Gigantes de Guayana buscando al jugador interno en el poste en consecutivas veces para lograr sacar a Miguel Marriaga del juego. Giovanni Díaz también, quienes están en problemas de foul, comenzando ya este tercer cuarto. El gran capitán de la selección nacional pone otro tiro libre para Gigantes. Va a la cancha e ingresa Douglas Rondón en el equipo de Guayana. De los 25 minutos de juego, Miguel Bolívar ha estado por más de 22. Así que no hay mañana, así que no creo que vaya a variar mucho eso. Ni tiene un cambio tan claro allí Carlos Gil para sustituirlo. Tiene que ir con la formación pequeña y no le ha ido bien cuando la ha tenido en la cancha. A Mundaray, conecta con Tulio Cobos. Falta. Estaba buscando posición allí Joandri Mendoza, también César García. Y se produce el foul. Sí, Miguel Bolívar también ahora defendiendo a Tulio Cobos. Tiene dos fouls. En cualquier momento van a seguir buscando de meterle el balón a Tulio para lograr sacarlo de la cancha. Tulio, arranca. Pega en el pie de Miguel Bolívar. Así que la posesión va a 14 segundos y tendrá saque lateral Bucaneros de la Guayra. Esa fue la tercera falta de Irving Núñez. Airan a Mundaray, dribla. Corcina de Cobos. Conecta con Hélder Jiménez. Lo dejaron solo. Rebote alto. La gana a Miguel Bolívar. Tremendo pase para Luis Duarte. Arranca Duarte. Una canasta espectacular en una transición de pura velocidad. De plasticidad muestra a Duarte ahí evadiendo la defensa y luego contornándose en el aire para poder finalizar por el lado izquierdo. Tren con 57. Hélder Jiménez. Tulio Cobos. Se quita la defensa. Arranca Cobos. César. Fintea. Arranca. Hélder. Seis segundos. Cachetea a Bolívar. La pelea a Rondón. Pero la tiene la Guayra. No pudo controlar a Hélder Jiménez. Tiene el remate. Falta nuestro la bola. Estuvo ganadita Hélder Jiménez de cortar este circuito. Y lo de Duarte de lado a lado en la transición es impresionante. No tiene freno, mira. Cualquiera podría pensar que la pelota buscó a Duarte. Pero Duarte se gana cada uno de los balones que toca dentro de la cancha. La defensa que hizo contra Mundaray en la ofensiva anterior fue leyenda. No se quitó nunca. Siempre allí muy bajo, muy pegado al tabloncillo. Y realmente es el revulsivo que puede tener Gigantes cuando falla y el lanzamiento libre de cara a lo que es el cierre de este encuentro. 9 de 17 intentos en la línea de lanzamiento libre para Gigantes. Bueno, y también salió Miguel Bolívar para un descanso más que merecido entre Alver Arias. Ya Miguel Bolívar también en varias jugadas defensivas ahí estuvo al borde de cometer esa tercera falta. Como dice Darwin, cualquiera diría que la pelota busca Duarte. pero la verdad es que Duarte busca la pelota. La pelota no sabe de eso. Ella está por ahí. Y Duarte con gran voluntad donde ella estaba por ella. La busca y la consigue. Así es. A Mundaray 3 con 23. Bola afuera. Hay un choque ahí Alver Arias y Julio Cobos. Este es el tercer round de ese combate. Tienen toda la serie así. Cada vez que le toca parear con Alver Arias allí hay. Así que gran defensa por parte de Douglas Rondón sacando la pelota por el lateral. y van justamente a habilitar a Cobos allá abajo en la pintura. Emiro Hernández la pone en juego. Tulio Cobos se espada con Arias. Falta. Y entró la bola. Lo que genera un adicional. Pretender ir paralelo con Tulio es justamente generar caldo caldo de cultivo para que se dé este contacto. Fíjense. Él sacrifica el movimiento el movimiento diagonal hacia el aro que es el que le puede permitir tener el cuerpo delante de Tulio. Tiene que obligarlo a que gire y que entonces venga la ayuda por ese lado o si no que simplemente vaya hacia su mano menos hábil y termine fallando una posible bandera. También yo creo que ha sido la misma energía del juego que ha llevado a Alver Arias a salir a marcar a Tulio Cobos tan lejos del aro montándole esa presión cuerpo a cuerpo cuando tienes que darle un poco de espacio para leer por dónde va a penetrar en ganarle en velocidad hasta ese punto. Y si quiere que la tire de triple que tire el triple y que lo enceste entonces para ganarse la defensa allí. Rondon pone esta bandeja el marcador 4, 6, 3, 8 Bucanero se ha dominado todo el encuentro pero con gigantes ahí Jemiro Hernández ya viene Miguel Bolívar a solicitar el cambio. Falta quien gane estará en serie semifinal y es la cuarta falta para Irving Núñez. Ya en semifinal Spartans Gladiadores de Anzuategui hoy entran uno de estos dos y el ganador entre Centauros de Portuguesa y Supersónicos de Miranda. Superliga TV suscríbete ya de manera gratuita al canal de YouTube de la Superliga hoy la evolución del baloncesto en compañía de Fenevisión con emoción en el básquet y el canal de la FIBA igualmente pueden seguir las redes de la Superliga en Twitter y en Instagram para que se mantengan bien informados de toda la post temporada al frente de ese equipo de prensa está el periodista David Nilo buen trabajo que están haciendo allí así que tienen bastante cobertura varios canales de televisión hay buena cobertura incluso de los equipos que tienen cuentas de Twitter muy completas incluso con videos bastante buena cobertura tiene la Superliga hay una falta ahora que podrá ser de Tullio Cobo de Emiro Hernández creo en la parte inferior si pudimos ver en el anterior juego que el jugador Luis Duarte cada vez que llega al poste busca de sellar claramente a su defensor Emiro Hernández se lo hizo en varias ocasiones en el pasado encuentro y es la tercera falta para Emiro y a Bucanero se encuentra en colectivas igualmente Gigante a falta de 2.43 en este tercer cuarto a Gigante le falta como ahí están a 6 pero le falta como un golpe de mesa como lanzar tres corridas seguidas y que Bucanero le ceda el espacio y realmente creo que una oportunidad perfecta pudo haber sido aquel canasto de Duarte después de esa pelota enredada que pegó en el toalero Bolívar corta arranca Telaro falta ofensiva tres contra uno y hay un técnico al banquillo la banca se paró en pleno a protestar y está el profesor Daniel García al lado y no dudó en sentenciarlo allí vemos el corte de pelota de Bolívar se para a esperar el contacto la duda que tengo era si estaba por fuera del semicírculo restrictivo esa es la duda que tengo si estaba por fuera y también que todavía venía en movimiento ya cuando Miguel Bolívar estaba haciendo el movimiento hacia el aro aquí vemos la repetición vamos a ver ah no estaba muy fuera no estaba fuera estaba fuera lo que si veo es que su pie izquierdo está en el aire y eso indica que no estaba totalmente plantado y eso podía generar el hecho de que fuese una sentencia distinta para lo que estamos aprendiendo profesor y con la ayuda de nuestro director Víctor ese arco que está debajo del aro que representa es un semicírculo que representa la protección para el atacante un defensivo no puede esperar una carga o un fall ofensivo allí parado esa carga que es esperar totalmente plantado a quien viene atacando hacia el aro tiene que tomarse por encima de esa línea si está pisando o está dentro de esa línea el foul es defensivo automático así esté estático pasa a ser foul defensivo en consecuencia mensaje para la defensa no lo deje llegar ahí porque se acaba la protección sí señor ese es el resumen de ese arco que a mí me parece muy buena disposición Pablo a mí me gusta eso darle la ventaja al atacante si la defensa no logra contenerlo antes de ese arco sí definitivamente también le brinda un poco más de espectáculo y mayor anotación al juego y también le da muchas herramientas al atacante para poder eludir ahí y chocar contra esa defensa para conseguir canastos con foul 2 con 32 vuelve Joshor a la cancha fórmula de doble base salió César García ya va y un reclamo hecho por parte de de José Vargas y le apoya Carlos Gil y es referente a a la presencia de Néstor Salazar que estaba muy cerca anteriormente entonces esto empieza a ser una una especie de de batalla de fuerza pero sabemos muy bien como Néstor siempre maneja muy bien los tiempos dentro de cada uno de los partidos tanto así que están hablando de eso y fíjense hasta donde se acercó está justo detrás del profesor Daniel García allí está no se quiere perder la conversación que hay con el señor Argenis Martínez y Carlos Gil así que mientras Bucanero sigue dominando hasta por 5 puntos y gigantes como bien comentaba Alvis por momento pareciera que se acercara y no termina de dar el fuetazo para pasar utilizando un término de largot y pico realmente creo que aquella jugada enredada donde Hélder Jiménez por poco corta la pelota pega en el talber y la toma Duarte para un posible foul y vale creo que ese momento de inclusive hasta euforia por parte del banquillo que se pararon todos a casi celebrar ese canasto pudo haber sido una especie de gatillo de punto de inflexión de cara a meterse nuevamente en el encuentro un encuentro que le ha sido diversos gigantes más allá de que ha intentado por todas las formas formaciones bajas 4 por fuera los 5 jugadores por fuera Albert Arias y Luis Almanza sacrificándose en puestos que no necesariamente son para ellos definitivamente el equipo de gigantes de Guayana tiene que crear ese momento de acción a través de su defensa yo creo que eso le puede dar mucho mayor fluidez para llegar a un ritmo ofensivo que les llegue a superar esta ventaja pelota en juego Airan a Mundalay le sale Bolívar con todo Tulio Mendoza fue el Vegas con pudo haber intentado ir al cojico el doble paso de una vez e ir hacia el aro sin poner la pelota en el piso teniendo la marca allí intentó un dribbling de poder para subir entonces y que fuese más fácil depositarlo salió a Mundaray y entró Emilio Hernández quien maneja la pelota por el equipo de la Guaira Joshua entra para la cortina Mendoza bien para Tulio Cobos llegó hasta el aro lo bloquearon con falta muy inteligente por parte de Tulio Cobos en esa ocasión ahí aprovecha que Miguel Bolívar trata de robar la pelota cuando está defendiendo puede obtener el balón lo deja atrás y fíjate salta pone a saltar Almanza y a José Vargas con la finta que no tienen nada más que hacer sino darle el foul y él sabe que viene el contacto se prepara necesariamente para eso en ese momento se pone paralelo a la línea de fondo agarra duro la pelota y que pase lo que tenga que pasar otro elemento en la jugada es la lectura de Joshua que cuando él ve que Cobos está allí sabe que darle la bola obliga a la defensa por él y que en esa pelea así sea de uno contra dos y a veces contra tres la ventaja la lleva Tulio Cobos ahora bien él toma la pelota muy lejos del aro Alvis Pablo amigo que nos sintoniza quien se arriesga es Miguel Bolívar y termina quedando jugado si le deja solo allí el tránsito hacia el aro es mucho más fácil de Miguel Bolívar a verse quedado un poco atrás simplemente espera que él trate de ingresar hacia el aro uno con cuarenta y cuatro Rondón conecta con Luis Duarte balón al pivo es esta valga lo aguanta Giovanni Rondón se la toca bien Jorge Rondón salida para Emiro Hernández lo llevan hasta la raya ahí la raya se convierte en otro defensor Mendoza mano a mano con Rondón seis cinco cuatro tres corta Almanza arranca falta contra Luis Almanza gran defensa de Luis Almanza y no solamente Almanza igualmente Rondón conteniendo la posibilidad de que Miro Hernández fuera hacia el otro lado cuando ya la pelota la descarga uno de los manejadores ya es ganarse para la defensa la toma Giovanni Mendoza mano a mano con Rondón y cuando Rondón intenta avanzar se encuentra de frente a Luis Almanza grandes condiciones físicas y grandes virtudes defensivas para quedarse con esa pelota y atacar a cancha abierta pedía un antideportivo estaba totalmente adelante Jorge Rondón y fue directamente a la pelota así que no va a lugar fíjate que todavía el equipo de Gigantes de Guayana se mantiene a siete puntos de distancia no han tenido un juego tan pulcro como vienen ejerciendo en estos playoffs ya tienen en este momento alrededor de catorce unas pérdidas casi el doble de lo que promedian por partido preparado Luis Almanza Julio Cobo en el rebote va para Mavallos presiona toda la cancha el equipo de Gigantes corriendo por el medio la pelota le llega a Ayran Amundaray se la tocaron recupera viene Julio para la cortina falta y la falta es de Douglas Rondón en los lanzamientos libres termina teniendo once de veintidós Gigantes de Guayana otro factor perdiendo por siete y en un juego de estas características con tanta fricción es un aspecto que no puede ser obviado cuando sale Luis Almanza vuelve al ver Arias a la cancha y viene Edison Figueroa a sustituir a Douglas Rondón por parte de Bucaneros en la línea de lanzamientos libres tiene siete de dos intentados para un 58% adentro el tiro para Ayran Amundaray 48-41 la mantiene por siete el equipo de Bucaneros 48.39 de tercer cuarto aquí saldrá un semifinalista y vamos a ver cómo va a defender Bucaneros creo que viene desde el extendido porque entró Joandri Mendoza tenía solamente un jugador interno que era Tulio Cobos Figueroa Miguel Bolívar lo espera Tulio ahí está Figueroa consigue la pintada en corto para Albert Arias arranca Arias fueron tres por el rebote Rondón 24 segundos de ataque 17 Tulio por poquito Camina Camino Camino Termina caminando Elder Jiménez estaba en la esquina en la penetración de Tulio Cobos allí la vamos a apreciar fíjense termina quedándose allí lo conversamos con Pablo inclusive fuera de micrófono si el lanzador está allí en el momento del movimiento de sus compañeros tiene que trasladarse a 45 grados para tener una visual el portabalón de donde puede descargar la pelota no la tuvo Tulio Cobos habían dos jugadores de Bucaneros en la esquina también el error en saltar para hacer el pase Vargas con 12 segundos 10 ahora 6 5 4 se mueve Bolívar 2 buen pase tremenda cesta donó la chicharra pase y ganato para liquidar cerrando bien el equipo gigante y la molestia de Néstor Salazar en un descuido porque eso es lo que genera Miguel Bolívar Miguel Bolívar está yendo contra un jugador al cual la ventaja en estatura y en peso físico y todo el mundo está pendiente de que él pueda sacar ventaja de ese pareo defensivo esto lo aprovechó perfectamente Luis Duarte para cortarse por línea de fondo la zona oscura la zona donde usted puede esconder a una persona de 2 metros 5 y que no le vea a nadie bueno métalo allí debajo del tablero y terminó consiguiendo ese canasto que establece la diferencia en 7 puntos de cara al cuarto final y por más que el juego haya ido a favor de Bucanero en la mayoría del transcurso del mismo el final es totalmente incierto de este encuentro Pablo si fíjate como vimos en una de las repeticiones del movimiento por parte de Miguel Bolívar que lo escuchamos desde aquí cada vez que recibía el balón en el poste Néstor Salazar estaba gritándole a sus jugadores que se pusieran que se acercaran al balón que no dejaran que driblar la pelota y bueno y se han dado cuenta que ese movimiento que siempre hace también Miguel yendo hacia el medio driblando con su mano izquierda le están quitando esa opción para que vaya por el lado izquierdo pero todavía no ha llegado hasta ese punto en esta ocasión fortuitamente consigue ahí al jugador Luis Duarte debajo del aro para poder sacar ese pase y conseguir el canasto y no es porque Miguel Bolívar no tenga ese movimiento cuando vamos a tener allí los parciales de lo que ha sido este encuentro un 14-15 de inicio para Bucaneros y que refrenden el segundo cuarto con un 18-13 16-17 quedó a favor del conjunto litoralense este cuarto para tener una diferencia hasta ahora de 7 puntos 50-43 reiteramos repetimos lo de Bolívar no es que Bolívar no tenga el movimiento de ir hacia la izquierda es que es el movimiento en el cual menos confía por lo que se ve en la cancha no siempre va a la derecha y eso siempre es referencia dentro del scouting así que es inminente el comienzo del cuarto definitorio el profesor Américo Rodríguez administra la pelota les describe el cuarto final al vicedeño a través de Superliga TV vamos a jugar la evolución del balonceto Benevisión atrapa la emoción del básquet con Benevisión y el canal de la piba Bolívar al pibo la pelea por el balón falta buenísima de Miguel Marriaga bueno y no tuvo suerte en esa ocasión Albert Arias nuevamente contra la defensa de Miguel Marriaga pero consigue darle el pase aquí a Luis Duarte que tiene una capacidad de salto y una fuerza física para absorber el golpe y tratar de sacar ese tiro y lo mejor para Gigante de Guayana en esa secuencia es que Miguel Marriaga llega a cuatro faltas entonces de repente sacrificaste un canasto por la falta yo creo que se la afirmaba a Carlos Hilo muy bien y de inmediato va Miguel Marriaga que duró apenas 21 segundos de este último cuarto en la cancha y traen a Tulio Cobos para ocupar su lugar así que irá nuevamente contra Bolívar veamos que tanto provecho le saca Gigante en ofensiva ese parejo aquí viene Joshua por el equipo de la Guayana a la brava la pone en la ofensiva primer minuto del último cuarto Hélder Jiménez con Tulio Cobos parea con Bolívar y le ganó el rebote ahora tiene que reversar sí Joshua 9 8 arranca Joshua le dieron la pintada recupera a Hélder Jiménez tiro de 3 triple para el equipo gigante 3 ataques seguidos en un mismo espacio y sobre todo en que momento le llega el triple abierto a Hélder Jiménez después que hicieron todo defensivamente hablando cerca de la pintura para que no se quiera el canal ahora dentro de la buena defensa hay que recuperarla porque si se la deja al rival te van a fusilar igualito hay que defender para quitar pero recuperando la bola César le indica que se corta por la última línea Jiménez se regresa Giovanni para la cortina no la toma Finta se quedó corto va con todo Duarte tremendo pase para Vargas gran jugada abrió la puerta le dieron la llave y por ahí se metió el momento de pasar la pelota de Duarte estuvo tentado hacerlo por lo menos dos dribbling antes y no la pasó en el momento exacto en que la defensa puede comprometerse con él Cobos la pide Giovanni avanza Cobos la vuelve a ganar falta y el problema que ha tenido el equipo de Gigantes de Guayana en estas últimas defensas es que no ha logrado tomar el foul ofensivo y Miguel Bolívar pidiendo cambio no sé si adjudicárselo al agotamiento y tiene tres fouls pero pidió cambio apenas cayó de allí no vaya a ser que se haya resentido algún golpe algo por el estilo pero pidió cambio cuando Tulio intenta en la primera oportunidad y va al rebote Miguel Bolívar la pelota pega una vez más ligeramente en el aro y lo saca de tiempo en el rebote eso le permite a Tulio quedarse con la pelota sería un rebote fácil para Miguel Bolívar los detallitos que marquen las diferencias hasta ahora siete de ocho para Tulio Cobos de la línea es muy importante porque muy pegado al aro dominando los rebotes y cada vez que lo golpean cobra efectivo ocho de nueve los hace pagar las faltas Tulio Cobos Figueroa maniobra consiguió un espacio intenta con almanza bola afuera los ángulos de pase de Jason Figueroa por momentos son surreales un poco osados también para los que están en juego en este momento pero venía el corte de Luis Almanza lo vio lo vio por entero la marca y terminó cortándola a Jocho Albalas Duarte va a poner Hélder Jiménez Almanza la pelea por el rebote Tulio Cobos con Hélder Jiménez siete con treinta y dos y se acaba esto y fíjense pierde la pelota Hélder Jiménez cuso un golpe allí en el cuello pero lo mejor que le pudo pasar fue darle con el pie porque eran dos puntos hechos para Duarte en cancha abierta y ponía el juego por seis nuevamente entonces el beneficio ¿no? pierdo la pelota pero no voy a permitir que la que la convierta así sin defensa alguna Superliga TV suscríbete ya al canal de YouTube de la Superliga Superliga TV vamos a jugar baloncesto la evolución del baloncesto a través de el canal de YouTube de la Superliga TV bueno en este momento en el canal YouTube de la Superliga Alvis hay casi mil cuatrocientas personas viendo la transmisión tenemos el ataque de José Vargas entrega para Duarte Duarte se abre camino remata atento Albert Arias si Albert Arias consiguió que toda la defensa de Bucaneros estaba pendiente del tiro de Duarte y toma ese rebote ofensivo completamente solo en el costado George Juar entrega para Díaz un poquito comprometido César con seis segundos cinco cuatro ha demolido completamente el equipo de la Guayla Pablo la última línea del equipo gigante si en esa ocasión no lograron poder frenar wow cuando vemos este canasto con falta incluida por parte de la agraria si vimos como en la posición anterior César García logra en extremis llegar hasta debajo del aro y luego saca rápidamente el equipo de gigantes de Guayla para conseguir a Albert Arias solo prácticamente solo del lado contrario en la ofensiva Giovanni se paró perfecto al frente y terminó bajando las manos y dando el foul seis con cuarenta y ocho seis cuatro ocho problemas hay entre Fernando Lucena y Joshua Palacio acaba de entrar Fernando Lucena así que muy pendiente por eso Daniel García salió Giovanni Díaz y entró por él justamente Giovanni Mendoza aquí la cancha se va a poner más pequeñita y por eso señalaron un doble foul y eso lleva a Joshua a cuatro faltas faltando seis con cuarenta y cinco ya tiene la pelota en la ofensiva tiene cambios ahí Néstor Salazar pero Joshua es Joshua Cobos suena el silbato es Albert Arias el foul y es la tercera falta colectiva habrá un saque de fondo ya que no llega hasta el límite gigante después de la próxima sí cuando viene Miguel Bolívar a la cancha vean la repetición fíjate como llega la ayuda por parte de Albert Arias y parece que baja el brazo eso es lo que después permite que piten el foul porque ya habían hecho el dos contra uno y el trabajo estaba hecho Julio Cobos rota para César busca el espacio para su tiro cambia con Jiménez Miguel Bolívar se salvan en esa posición porque es la segunda vez que dejan solo del lado fuerte a Hélder Jiménez para un tiro de tres Arias Duarte falta y no entró la bola el contacto la mitad del último cuarto recibe el golpe y sale corriendo como que si estuviera comenzando el juego Luis Duarte realmente impresionante la capacidad física de este jugador y si hace unas jugadas atrás iba a referirme a José Vargas como el mejor perimetral jugando de espaldas al tablero en el país este muchacho ha hecho unos movimientos allí de espaldas pero con un juego de pies increíble y el juego de la cadera también para engañar a su defensor y dejarlo pegado de un solo lado y sacar el tiro por el otro verdad que ha sido fenomenal el juego de este jugador perimetral cuando viene Jorge Rondón a la cancha sale Hélder Jiménez y el juego está solamente por una posesión ha logrado gigantes con muchísimo esfuerzo defensivo llevarlo a solamente tres puntos la diferencia este cuarto lo dominan 12 por 7 presiona hasta la salida corta gigante Vargas logrado el objetivo con la presión y la van a mantener Julio la pelea gigante la presión es una de las herramientas con la cual ellas pueden levantar el partido claro un revulsivo que utiliza para que el equipo contrario se apresure en ataque no tenga mucho tiempo para pensar y cometa ese tipo de errores es una de las herramientas que no tenga Néstor Salazar para buscar un canasto rápido. También supongo que habrán hablado un poco sobre cómo romper esa defensa presional que tiene el equipo de Gigantes de Guayán. Hay algo importante por Gigantes solamente Irving Núñez tiene cuatro faltas por parte de Bucaneros Giovanni Díaz, Miguel Marriaga y Jocho Alpalazzo Buen pase para Tulio no puede controlar y Gigantes la tiene ahí 5-7, 5-6 diferencia que fue promedio de ocho puntos lo baja el equipo de Gigantes a uno y con la posibilidad de irse arriba y habían hecho la jugada de saque perfecta, todos lo hicieron perfecto encontraron a Tulio Cobos solo del otro lado pero bueno, mala suerte que perdieron ese balón en esas circunstancias Vargas, 5-40 y se acaba esto Bolívar, la pelea con Cobos, se le fue arriba Gigantes arriba Gigantes y a eso nos referíamos tiene el movimiento hacia la izquierda sobrecargó el lado derecho Tulio Cobos y hasta allá fue Joshua, corta Gigantes Duarte, 3-1 sigue Duarte recupera Arias parecía que un pase ahí adelantado era bueno para cerrar la jugada sí, bueno cometieron ese pequeño fallo ahí pero situaciones que pasan en el partido 3 contra 1 Cobos falta aquí vemos un foul bastante duro para bajar a Tulio Cobos nuevamente que ha estado muy bien de la línea de tiro libre el día de hoy razón por la cual en cambio de permitirle ese canasto fácil bueno, lo manda a la línea de tiro libre cuando vemos ahí la repetición del foul por parte de José Vargas y vemos el movimiento un excelente juego de pies por parte de Miguel Bolívar ahí haciendo un set up poniendo la defensa que lo defienda mucho por ese lado derecho luego girando sobre su cuerpo, sobre su hombro derecho para finalizar cerca no creen nada, tuyo Cobos Superliga TV con las emociones de este partido decisivo para Gigantes y Bucaneros el que gana se queda para semifinales Vargas conecta con Duarte, pica, falta no había de otra y no había salido ese pase en todo el juego justamente te iba a decir exactamente lo mismo esa conexión de verdad José Vargas, Luis Duarte ha sido fundamental para la ofensiva del equipo guayanés en esta ocasión lo consiguen y bueno, y en qué momento también en Darwin y Jorge Rondón allí por poco logra quedarse con la pelota, gran recuperación defensiva pero Duarte en la línea y convirtiendo ya Duarte llega a 18 puntos y desde la línea tiene 7 de 9 intentados pero fíjate, a mí me llama mucho la atención y bueno, y parte del equipo de Bucaneros de la Guaira también bueno, han tenido bastante suerte con el juego interior pero en las últimas ofensivas lo han logrado cuando hay un foul antideportivo contra Tulio Cobos en esta jugada del rebote aparentemente hubo un brazo del cuerpo de Tulio Cobos que dio con la cara de Alberarias ahí vemos la repetición justamente cuando están peleando por ese rebote le da con el codo en la mejilla al jugador de Gigantes de Guayana viene dándose de antes señala el antideportivo Daniel García ahora bien, en qué momento le llegan dos tiros de lanzamiento libre y más la posesión podría generarse una diferencia apreciable a favor de Gigantes de Guayana falta de 4'49 mucho baloncesto por delante pero en todo el juego no había estado en esta situación el antideportivo 19 de 30 ha convertido Gigantes de la línea poco a poco mejorando un poco esos porcentajes en los tiros desde la línea de tirolito bueno, son 20 puntos con este desde la línea de libres 20 de 31 62 Vargas posesión importantísima Vargas Miguel Bolívar la tiene por 4'4 Gigantes Arias la pelea Amundaray intenta sacarse la Arias pero le da falta y lo lo que puede empezar más para Gigantes en esta circunstancia es que dan el foul en colectivas acá a una pelota relativamente estéril entendemos el fragor de lo que significa el juego ahora mismo pero le da la posibilidad a Bucanero de ir a Leilini y ponerlo nuevamente por una posesión exactamente y sin mover el reloj prácticamente metiendo los puntos Arianna Amundaray tiene la oportunidad del punto 5'9 Amundaray que ha tenido tremendo torneo la pone pequeñita 4'30 mucho vaque por delante presiona Bucanero Vargas quitándose a César García aquí tenemos a Lucena acompaña a Arias del ataque 10 corta César que pelota ha perdido aquí Gigantes Cobos el partido por dos con calma Amundaray abre Giovanni prefiere al pivot se la trae Cobos con 6 segundos que partidazo se muestra la doble marca y tiene que retirarse porque tiene un tirador por ese lado y le abre el espacio necesario para que consiga Tulio Cobos llegar a esta altura a 19 puntos y fíjate después de un error bueno de una canasta por parte de Tulio Cobos en el costado ofensivo viene Gigantes y pierde la pelota con este foul este ofensivo muy claro en la cortina que comete Miguel Bolívar termina llegando tarde Miguel Bolívar utiliza su hombro derecho para para golpearle ahora bien faltan 3'42 viene Miguel Marriaga a la cancha Bolívar tiene 4 fouls igualmente Miguel Marriaga interesante allá abajo que tengan que defenderse en estas circunstancias y cada quien allí al límite Edison Figueroa vino a la cancha por parte de Gigantes a Mondalaya toda velocidad la pone en territorio ofensivo corta Giovanni y se la da Miguel Bolívar con él reversa César de 3 triple fusilando César García ese es el peligro de lo que indicaba Daru 7 de 21 para un 33% la línea de 3 puntos para Bucaneros en que momento llega 6'5 6'2 Arias conecta con Vargas 7 del ataque avanza Vargas bandeja y 2 muy buena bandeja por parte de José Vargas llegando al corazón de la zona desde el perímetro Amundaray liberado llega al territorio ofensivo bien Marriaga y le pone otra cuando iba por ahí Edison Figueroa Giovanni reversa César bien Vargas en la marca cortina de Giovanni arrancó hasta el aro cachetea balón fuera y es para Gigantes 2'39 tuvo que marcar el doble paso muy lejos César García se queda sin ángulo para la bandeja la suelta allí buscando tener el bote favorable del aro no lo consigue muy buena defensa por parte de Gigantes de Guayana terminan quedándose con esa pelota viene Luis Almanza a la cancha y hay un tiempo solicitado por Carlos Gil porque falta de 2'39 pierde solamente por 1 espérate cuando vemos la repetición si salta casi un paso por delante de la línea de tiro libre para tratar de hacer esa bandeja no llega no tiene suficiente fuerza con la mano para lograr el canasto por lo que bueno vence a Vargas le sale Duarte y posteriormente a Alveraria y este último es el que obliga a que vente algo distinto escuchamos al profesor Carlos Gil y el que se le da El que está aquí va a venir allá, y el que está aquí va a venir allá, ¿ok? Bueno, ambos entrenadores dando las instrucciones pertinentes a sus equipos para atacar y defender en esta próxima secuencia. De verdad que el partido está justo como lo esperábamos que estuviese, 65-64 gana Bucaneros de La Guaira en este momento, pero el momento, por un tiempo, un periodo del juego lo llevó completamente Bucaneros, ahora ha cambiado un poco. Lo tenía gigantes hasta que vino la falta Mundarán aquí, porque allí tenían hasta dos posiciones de diferencia. Vargas se baja con César, de ataque 16, Lucenas. Arias la pone al pivo, Duarte. En el rebote, Giovanni Díaz, 2-20 de juego. Quien gana este partido estará en serie semifinal. Con calma, Arianna Mundalay. Liberan a Cobos, allá va la pelota. Entra Giovanni para ayudar. Cobos, se lleva Arias y la canasta. Pero trajo desde la esquina. Pero están dudando mucho para hacer ese dos contra uno. Tienes que ir o de una, o si no, dejar que jueguen uno para uno. Pero no puedes estar con esa condición, porque condicionas completamente a tu defensa. Sigue la pelea, sexta a sexta. Bucaneros, 6-7. Gigantes, 6-6. 1 con 44. Giovanni Díaz. Arranca Mundalay. Atelaro, tremenda sexta. Hay que ver por qué camino se metió este muchacho y después cómo saca la bola. En el juego anterior lo decíamos, amigo que nos sintonizan, Pablo Alvin. Este muchacho se bajó del avión de la selección nacional y es otro. No porque antes no tuviese los papeles. Antes siempre ha sido un jugador prometedor, muy bueno. Pero estas cosas de jugador experimentado y esa confianza que tiene ahora mismo después de haberse puesto la camiseta nacional. ¿Qué clase de canato acaba de meter en Mundara? Un baño de vino tinto le puede cambiar la vida a cualquiera. Y este es uno de los casos. Vargas. Lucena. 1 con 26 de juego. Bolívar. De ataque 12. Vargas busca de 3. ¡Triple! Las estrellas de Capitán en la chiquita. ¿Y en qué momento toma esa pelota? ¿En qué momento toma el tiro? Dos jugadores al frente. ¡Qué clase la de José Vargas, señor! Ahí es donde se dice quién es quién. Hablando de vino tinto. Hablando de vino tinto. Cobos. 1 con 6 de juego. Falta. Y lo llevas a la línea de tiro libre. No puedes permitir que Tulio Cobos drible 5 o 6 veces desde tan lejos. Te espaldas al aro y sin tener ningún apoyo de tus compañeros. Bueno, mérito para Tulio que lo ha sabido hacer y ha seguido aprovechando lo mismo cuando vemos la repetición aquí del tiro de José Vargas. De tener galones para tomar ese tiro ahí, señores. Y va Cobos a la línea. Ahora bien, Amundaray y César García. Son los dos tiradores que tienen en la cancha. Que venga la ayuda de otro entonces. Y falla Tulio. Tenía 9 de 11. 9 de 12 esta altura. Casi un 80%. Sigue siendo bastante bueno, pero ¿en qué momento falla este? Vean allí, 21.7 rebotes. Vargas en el rebote defensivo. Menos de un minuto. Esto está dramático. Vargas. Marcado por César. Entra para la cortina área. Prefiere jugar de pique para Miguel Bolívar, pero el balón va afuera. La posesión es de Gigante. Y buena defensa de Tulio Cobos sacando a Miguel Bolívar prácticamente hasta la línea de 3 para recibir el balón. Dramático el momento en la isla de Margarita. Vargas. Falta. No entró la bola. ¡Viva! Cuando el capitán dice, bueno, aparece el turco. ¡Dámela a mí! Sí, señores. Y es la cuarta falta para César García. Le abrieron el espacio y no dudó José Vargas en ir hacia el aro. Ya son cuatro los jugadores de Bucaneros con cuatro faltas en estas instancias del partido. Y viene uno de ellos. Y Ochor Palacio va a la cancha. Sale Jorge Rondón. Mayor manejo. Y viene Hélder Jiménez por si tiene el espacio para un tiro exterior. Ah, no, salió Mundarán también. Salió Mundarán justamente dentro por eso. Así que va a tener solamente a Ochor en la base. Dos tiradores con Hélder Jiménez y César García. Marriaga y Cobos. Y Ochor, que ha encestado un par cuando José Vargas falla ese lanzamiento. Interesante chequear en detalle cómo va a defender a Gigantes lo que plantea Néstor Salazar. No hay un tiempo muerto solicitado. A ejecutar en media cancha Néstor Salazar. Y usted tiene dudas de hacia dónde va la pelota, Pablo Machado. Bueno, no sé en estos momentos. Podría ser hacia Tulio Cobos justamente para crear ese señuelo que le dé el tiro completamente solo a Hélder Jiménez o a César García. Y será esta posición en la cual se decide a Gigantes de Guayana doblarle inmediato y a que suelte la pelota. Porque es una cuestión, hay una frase que dice, elige tu veneno. Si no marca Tulio Cobos, va uno para uno. Escuchemos a Néstor Salazar, ya nos va a decir. Paciencia. Paciencia, Miguel. De paciencia con esta cortina también. Te vino la ayuda, tengo a Hélder que se está moviendo al otro lado. Después que la bola vaya ahí no me quedo parado, sino que me muevo. Me muevo. Metemos esto y defendemos. Me queda un timeout todavía. Sí, me queda un timeout todavía. Y sí, parece que van a traer a Tulio Cobos con una doble cortina hasta el poste para darle el balón ahí. Y luego jugar en la parte superior con Miguel Marriaga una cortina directa al que pueda recibir. Está bien, estar muy pendiente porque allí vemos la repetición de ese extraordinario canasto por parte de Miguel Bolívar que se pierde. ¿Qué recursos tiene? La llave de la jugada es Marriaga, atención. Marriaga es la llave de lo que viene. Por la cantidad de coquina que se pone. Pero hay que estar muy pendiente porque en el lado débil va a quedar abierto Hélder Jiménez moviéndose. Se acomoda Marriaga, también Tulio Cobos se la dan a Tulio. Siete, seis, doble marcación. Cambio para Marriaga. Y la pelota sigue siendo para Bucanero. Pero en esta oportunidad con dos segundos en la posesión intentan el pase con Marriaga y le queda muy bajo. Fíjate que en esta ocasión sí fueron a doblar un poco. Llegó la ayuda por la línea final para frenar a Tulio. Que consiga Miguel Marriaga y no pudo obtener el balón. Joshua con dos segundos. Marriaga corta gigante. Vargas. Corta Hélder Jiménez. Tulio. Marriaga. Qué canasta llegó ahí. Ahí falta lo que genera un adicional. El pase de salida de José Vargas. Hablábamos que le salió anteriormente con Duarte. Intenta poner la pelota adelante y la lee perfecto Hélder Jiménez. Pase extra por parte de Tulio Cobos que tenía al frente al capitán de la selección nacional. Para que Marriaga convierta esos dos. Y vaya a la línea de lanzamientos libres. Le queda un tiempo todavía a Carlos Gil. Y 23.29 segundos es lo que queda. O sea, una última posesión con la posibilidad de empatar o inclusive liquidar el encuentro. Gigantes de Guayana en caso de que Miguel Marriaga consiga este lanzamiento libre. Y acaba de salir Miguel Bolívar por fouls. Esta fue la quinta falta del pivo de Gigantes de Guayana. Pero obviamente ahí muy bien jugado ese balón por parte de Tulio Cobos. Momento decisivo. Entra Marriaga. A poner este punto que sería el 72. Vargas en el rebote. Quedan 20 segundos. Se viene Gigantes. Con mucha calma Vargas la pone en territorio ofensivo. 15 segundos. Dramático el momento en Margarita. Arranca Vargas. 10 segundos. El tiro de tres. Triple. 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 Alben Arias. Terminó siendo un doble. Terminó siendo un doble. Y pide ahí José Vargas calma a sus compañeros. Este partido todavía no ha terminado. Quedan nueve segundos. Casi diez. Para culminar el partido. Por lo que tiene un chance aquí Néstor Salazar. Para diagramar una pelota. Está pisando la línea. El pie derecho allá en la línea. Para diagramar un último balón. Una última ofensiva que le consiga ponerse por delante. O empatar el partido. Pierde por uno. Última posesión. Recuerda aquella ofensiva donde Hélder Jiménez me pareció que había. Finalizando el segundo cuarto. Él de Jiménez tomó un tiro. Y nos pareció. O en lo particular. A mí me pareció que lo había lanzado muy adelantado. Porque le permitió a Duarte convertir el otro lado. No puede ser este el caso. No. Para nada. Tú aquí estás tomando. Bueno. Sí. Podría decirse. Eso se falla. Pero ahí lo ha metido. Tienes un tiro completamente solo. Es un tiro que ha venido metiendo. Este jugador. Durante todo el partido. En esta ocasión. Bueno. Hoy no. Hoy no lo ha estado metiendo. Pero sí lo ha metido. Durante toda la serie. En esta ocasión lo tomó con toda la confianza del mundo. Porque él ni dudó. Sí, sí. Ni dudó. Y no dudó José Barca en darle la pelota. Ahora bien. 9.4. Y la pelota la tiene Bucaneros. Momento decisivo en Margarita. Bucaneros gigantes. Se disputa un cupo para la serie semifinal. Joshua. Pelea César. Tulio Cobos. Tulio Cobos. Tulio Cobos. 8, 7, 5, 4, 3, 1 segundo. Balón en el piso. Retención simultánea. Ganó Gigantes. Ganó Gigantes. Ganó Gigantes. Con esta última jugada de balón suelto. La canasta de Albelarias. Y Gigantes de Guayana. Está en la serie semifinal. Qué clase de juego. Y qué manera de saldarse. La pelota con Tulio Cobos. Que había sido el hombre del encuentro. Falla ese último canasto. Prácticamente le caen las manos a Miguel Marriaga. Pero la melé de gente. Demasiada mano. Una sola pelota. Y termina siendo una pelota dividida ya. Inclusive vemos a Tulio Cobos sentado en el tabloncillo. Bueno, ha sido un gran encuentro. Un gran encuentro. Yo creo que el equipo de Bucaneros de la Guayra hizo un papel muy bueno el día de hoy. La verdad Tulio Cobos tuvo un fantástico partido en todos los ámbitos. Porque defensivamente también fue una roca para su equipo. La mayor parte del juego. Pero Gigantes de Guayana siguió luchando. Viniendo desde atrás para poder concretar esa victoria. Aquellos dos lanzamientos libres de Tulio Cobos. Que venía prácticamente inmaculado desde la línea. Pero a esa altura el cansancio pega. El agotamiento físico. Y la cantidad de estrés defensivo que se vive durante el encuentro. Pero tenemos con nosotros. Mientras el resto de su equipo celebra en la media cancha. Tenemos a Luis Duarte. Quien realmente ha dejado todo en la cancha. Te felicitamos por la actuación individual. Y por el hecho de pasar a la semifinal. Danos tu opinión con respecto al juego. Bueno, primero que nada saludo a mi gente del pueblo de Tapipa. A la señora, a la madre de Dula Rondón. Que está cumpliendo años. Y la gloria siempre para Dios. La bendición para nosotros. Sabía que no iba a ser un juego fácil. Ellos venían por lo suyo. Nosotros veníamos por lo de nosotros. Pero gracias a Dios las cosas salieron muy bien. Cuando ponemos en contexto que se enfrenta a un equipo sumamente experimentado. Y que tú has demostrado durante todo el torneo. Esa gallardía. Ese valor. Dejar todo en la cancha. Porque por un momento vimos que te agarraba el short. Las rodillas. Porque estabas realmente agotado. Bueno, yo me considero un chamus muy competitivo. Me gusta competir y me gusta terminar lo que comienzo. Siempre voy a dar lo mejor de mí. Aunque esté muy cansado. Siempre voy a aportar para que mi equipo gane. Y para que mis compañeros de equipo estén contentos. Y en lo personal me siento yo muy contento. Porque doy lo mejor y ayudo a mi equipo. Que es muy importante. Y siempre la gloria para Dios. Me quedo con esa frase, Luis. Me gusta terminar lo que comienzo. Te felicito por eso. Gracias. Gracias por la oportunidad. Era Luis Duarte con nosotros. ¿Qué clase de jugador hemos descubierto gracias a la Superliga? Un jugador cuyo nombre tal vez no estaba allí en la palestra. Termina regalándonos 19 puntos y 5 rebotes. Más 2 asistencias y 4 robos. Durante un encuentro de definición. Bueno, fue el líder cuando tenemos también a Albert Aria. Albert, cuéntanos un poco. Bueno, felicitaciones por ese gran triunfo. Cuéntanos un poco sobre ese tiro final que lanzaste. Porque no lo estabas metiendo durante todo el partido. Pero este último lo lanzaste con toda la confianza del mundo. Bueno, antes que todo, las gracias a Dios. Mira, la verdad que muy emocionado por este partido. Como tú lo dijiste, comencé muy mal en los tiros. Pero, como dice el doctor David, el lanzador tiene que insistir con la misma confianza. Y bueno, pude confiar en mí en el tiro final y lo tomé con confianza. Bueno, sí, eso es cierto. Los tiradores tiran, shoot or shoot. Y bueno, un gran consejo por parte de uno de los mejores tiradores de todos los tiempos. Ajá. ¿Cómo se preparan ahora para la próxima serie, Albert? Bueno, primero me voy a disfrutar esto. Y con calma para la próxima ronda. Con más calma y a venir más duro porque lo que se viene es fuerte. Una pregunta para despedirte, Albert, que sabemos que está agotado. Esa batalla con Tulio Cobo durante toda la serie, sabiendo que se conocen fuera de la cancha, pero ahí en el rectángulo es otra cosa. Él sabe, él sabe, yo se lo digo. Él es un jugador demasiado fuerte, bien enfocado. Yo sabía que me iba a ganar de peso, pero bueno, para eso estamos. Te felicitamos por la victoria y por la clasificación, Albert. Muchas gracias a ustedes. Albert Arias con nosotros por Gigante de Guayana. 12 puntos, no le fue bien de campo. 4 de 13 tiros intentados. Pero ¿en qué momento entra ese cuarto tiro? No, sí, el juego fue bastante balanceado para ambos equipos. Joshua Palacio tuvo un muy buen partido, pero también las faltas creo que condicionaron un poco la defensa del equipo Bucaneros de la Guayra en algún momento. Tuvieron 4 jugadores, creo que hasta 5 jugadores en problemas de foul. Cuando vemos aquí uno de los triples por parte del Jiménez, tuvieron un muy buen complemento, tanto exterior como interior. El juego de Tulio Cobo fue simplemente fenomenal, pero pudo contrarrestar el equipo de Gigante de Guayana, especialmente con ese ímpetu y esa gallardía, como tú muy bien dijiste, que mostró el jugador Luis Guardián. El triple José Vargas. No, bueno, solita. El triple que vale, bueno. Ya José no tiene acostumbrado a cosas como esas, pero cada vez que lo ves, tú dices, wow, este jugador de verdad que es una de esas gemas que ha pasado por el baloncito nacional. E incluso ese último tiro de Albert Arias, yo pensaba que lo tomaba José Vargas. Es más, pensaba, no, estaba totalmente convencido de que Vargas iba de cara al aro. Y fíjense, encuentra la jugada correcta. Pero fíjate, ahí quiero destacar un poco lo que es ser un líder en un equipo. Cuando tú puedes confiar y tú le das esa confianza a tus compañeros para que también solucionen. Y José Vargas lo ha hecho durante todo el torneo. No ha sido quizás el mejor anotador de su equipo en muchos momentos, pero siempre encontrando a los jugadores solos, también siempre dando palabras de ánimo. Y especialmente eso se notó cuando estuvo ese, ahí vemos el triple de José Vargas cuando estuvo fuera por esa lesión. De verdad que la ascendencia que tienen con respecto al resto del grupo. Vamos a ver en lo numérico para reflejar más o menos lo que pasó. 45% en triples con ese, ese fue el quinto triple que le cayó a Gigante de Guayana, ese de José Vargas. 7 de 21. Para Bucaneros, vemos la diferencia en lanzamientos dobles. Vemos que estuvieron muy parejos los lanzamientos libres, pero fue a 33 veces a la línea Gigante de Guayana. Recordamos los problemas que fue al que tuvo Bucaneros. Para un mayor porcentaje en tiros de campo para el equipo del Litoral, parejos los tiros de campo, 63 con 62. En los rebotes, bastante parejos, 45 a 42. Las asistencias, 15 para Gigantes de Guayana y 11 para Bucaneros de la Guayana. Los bloqueos, quedate aquí, 6 para Bucaneros y 3 para Gigantes. Y las pérdidas, bastante parejas, 15 y 16. Demasiadas para ambos equipos, pero sabíamos también lo que estaba en juego el día de hoy. Cuando tenemos aquí la jugada del partido, y no es nada más y nada menos que ese último tiro por parte de Alverarias para sentenciar lo que fue este encuentro entre Bucaneros de la Guayra y Gigantes de Guayana que le da el pase a la semifinal al equipo guayana. En la celebración terminó lastimado Fernando Lucena. Tuvieron que tuvo que salir apoyado por sus compañeros. Allí tenemos el resultado. 72-71, Gigantes de Guayana. El equipo del Sur termina inscribiendo su nombre en semifinales. Aquí vemos cómo está la clasificación. Gigantes de Guayana se enfrentará a gladiadores de Anzuategui en esa semifinal. Y tenemos a Spartan esperando el ganador de este juego que viene entre Centauros y Supersónicos de Miranda. Con los comentarios de Darwin, Manuel Silvera, y de Pablo Machado, el gran equipo de Superliga TV. Hoy, en compañía de Benefición, tu emoción en el baloncesto y el canal de la FIBA, hemos disfrutado de este encuentro que clasifica a Gigantes de Guayana a la serie semifinal. En cuanto a Benefición, manténganse pendientes de las promociones, ya que Benefición continúa en las transmisiones durante lo que será la semifinal a partir del día sábado. Y también veremos lo que viene para Centauros y para Supersónicos a través de Superliga TV y el canal de la FIBA. Amigos, gracias por su amable sintonía y hasta entonces. Gracias por ver el video.